¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Dale, dale! ¡Ahora despierto así! ¡Ay! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡A él le hubiese gustado eso! ¡Qué tipazo! ¡Él era! ¡Él le hubiese gustado que el programa siga! ¡Él sí! ¡Él le hubiese dicho, si esto pasa, yo quiero que ustedes hagan un programa. ¡Bienvenido a Nazareno Casero! ¡Muy rápido! Muchas gracias, muchas gracias. Lamento haber sido yo quien le rompió el rosco y en base a eso me dijeron, mirá, no se recuperó, todavía no. Esperá, tengo un chicle. ¿Me puedo tragar el chicle en vivo? Sí, obvio. Se te va a pegar en el estómago, diría mi abuela. Desde los cuatro años que me trago los chicles y no me pasó nada. ¿Siempre te tragan los chicles? Derribá los mitos y hacelo, no pasa ni nada. ¡No, no, no! ¡Listo, ya está! Tomá agua, tomá agua. No pasa eso. No pasa eso, todo mentira. Es como lo de que si te ponés visco y te soplan... ¿Por qué te lo tragás? Te quedás visco para siempre. Sí, o lo de la pileta que te tirás y te agarrás un... Yo a eso creo que es verdad. No, no es verdad. ¿Qué pasó? Me pasó. Me agarró un calambre hasta la pierna. Me agarró un calambre. Me agarró un calambre. ¿Deba a ser verdad? ¿Por la digestión? Exactamente. Si comes pesado... Te clavas un lechón caliente y te metés al agua fría al toque... Un lechón caliente. Un bizcochuelo también caliente. La otra que te dicen... ¿Un lechón caliente? No, en todo caso tibia. Rayos. Rayos. Es verdad, también. Son todas cosas que son ciertas. Hay muchas que son ciertas y muchas que son mentiras. Hay que discernir cuáles son verdades y cuáles no. ¿Qué dijiste, Trinche? No, nada. Lo va a agarrar Gaspi y se lo lleva a la mesita de luz. Él arranca su viernes de una manera distinta. ¿Por qué te...? Antes de eso, le mandamos un beso a Laurita, que no es que murió. No, no. Está mentira. No, chico, algo está enfermo, está hecho mierda. Está con fiebre, de hecho. Le dio fiebre. Ayer se fue a hacer Mitre. Yo hablé con Diego al mediodía. Le digo, ¿cómo estás? Me dice, no me pude ir a casa a descansar. No tenía dudas. Lo cual siguió de largo acá en Rezu. Se fue a Mitre y a la noche volvió a hablar con él y me dijo, llegué a casa, estoy con fiebre. Le dije, Diego, bájate. It's time to time. Y aparte le dije, no, eso está real pedo para venir. Estaba con él en el teatro que estaba durmiendo en el camarín de lo cansado que está. Y le dije, Nasa está durmiendo. Y me dijo, sí, bueno, paso igual. O no, que fue literal. Sí, porque yo tengo en el camarín nada en donde dormir. Entonces me doblo como una especie de prepisa de almohadón que hay. La doblo en cuatro y hago como una especie de micro almohada. Dorme en el piso, chabón. Está bien. Está bien. Cuando te acuesta todo frío y le digo, Nasa está durmiendo, sí, me dice. Le digo, necesito pedirte un favor. Es como cuando te dicen, está durmiendo y no, ahora no, ahora me despertaste. Como que es eso, pero sí. Pero ayer era muy necesario. Obvio, obvio. Otro día te desperté para llevarte comida. Pará. Una vez que te desperté y te llevé un tostado. ¿Entraste? Entré y le dije, está durmiendo. Y me dijo, sí, le dije, necesito pedirte un favor. ¿Qué haces mañana? A las 11 tengo un streaming, a la 1 tengo no sé qué, después boxeo, después no sé qué. Uf. Bueno, ¿tenés de 8 a 10 un hueco? Sí, me dice, mi único momento para dormir. No le dije. Bien. Así que por eso no dormí toda la noche, me quedé pensando, me quedé pensando en muchas cosas y así fue como dije, bueno, bueno, voy a dormir, dormí 14 minutos. Ayer tuvo programa, aparte en Blender hasta la 1. Claro, uy, claro. Así que, pero Nasa cuando no duerme está mejor, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque uno está confundido, entonces tiene el lóbulo frontal que no está funcionando, entonces no funciona el juicio correctamente y uno puede decir, boludez. Sí, boludo, pero es re lindo lo que hiciste por nosotros. Viste, qué bueno. Viste, no lo suele hacer. Qué lindo. No suele ser tan buena persona. Porque es fuerte lo que, o sea. Acostó a la 1, terminó la 1 un programa. Hay que pensar que uno trabaja en los medios, todo, para no levantarse a la mañana. ¿Cómo es el tema de streaming post teatro? ¿Es la vida misma? Ah, mira. Porque... Ah, claro, boludo. Eso, eso, salir de una función donde uno está una hora a todo orto y después salir y sentarse en una mesa y decir, ah, buen jueves. No hay momento. ¿Me muero todos los días? No, no, no. Son los jueves por semana. Bueno, entonces por ahí te podés preparar mentalmente. Sí, te preparás. Y la realidad es que después de teatro nunca quedás. Es verdad que querés bajar la energía. No, quedás arriba. Quedás arriba. Sí, sí. Quedamos arriba, pero bueno, igual sale de ahí, es como que... Yo le digo, no sé, ¿y ahora qué haces? Porque nosotros salimos nueve y media a diez y él a las once entra. No, me voy a casa, como algo y ahí... Eso para mí es lo peor, llegar a tu casa a frenar a comer algo. Es que... Ahí baja. Ahí decís. Muy cerca del streaming, entonces es como que... Ah. Es como que camino a cuatro cuadras, cinco cuadras. Bien. Y dura el programa de... Dos horas, de once a una. Ok. Bien, bien, bien. Sí, pero esa cosa de que quedes cerca creo que es determinante también, ¿eh? Si ves en... No, mira, queda en Avellaneda, tío. No, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, te quedas cerca. Te quedas cerca, claro. Sí, estoy leyendo Twitch, ¿eh? Porque acá dice quién nos lee. Vero F. Morales, cumpleaños, le mandamos un beso que cumple 30. Felices 30, Vero. Yo los prendí también, tranquilo. Prendan Twitch y vos también lo tenés, ¿no? Yo tengo Twitch, sí. Llegamos todos, chicos. Bien. No, yo nunca los leo, ¿eh? Yo tampoco igual. Porque yo tengo una conexión telepática con la gente en Twitch. Pero hoy que no está Diego necesitamos charlar con ellos. Así que, Twitch, acá estamos. Los que están preguntando, Diego está enfermo, está con fiebre, le mandamos un beso. Bien. Lo amamos, pero lo obligamos a que se quede. No, menos mal que se quedó. Y el mensaje de Ángel fue el que me sorprendió porque ayer Ángel mandó un mensaje al grupo que dijo, lo mal que te debes sentir para, con casi 20 horas de anticipación, decir que no vas a ir al programa y duele. Y duele. ¿Sabés cuál fue la decisión? Duele, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Es que el error que tuvo es seguir de largo. Ayer tendría un beso a dormir. No Mitre. Claro, Rezu. Ayer era tipo, no, no, no. Hago una reunión y me voy. El error fue haber dicho la palabra que dijo con E en el rosco. Sí, también. También. Eso se levantó. Te fuiste contento con el rosco, ¿no? Dijiste. Es una cucarda que me pegó acá. Sí. Aparte todas metió. Todas metió. Vos no estabas, Trinu. Y por suerte todavía. Jugaron al rosco y se metió todas. ¿En serio? Todas. Hubo una, hubo una que parecía que no, pero había respondido otra. Hubo ahí, estuvo viciado de nulidad en algún punto, pero seguimos adelante. Sí, rosco general de cultura general como fue la competencia con el ruso en su momento. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y Diego no tuvo una buena performance ese día concretamente. Ese día no tuvo una buena performance. Porque ha hecho roscos, ha hecho roscos mejores, pero el de no se le costó. Tu rosco cuesta. Yo creo que fue porque hice el hacka, hice el hacka anteriormente. Es verdad. Y el hacka me parece que lo impactó. Roscos cerrado. El hacka fue fuerte. Buen día, chicos. Vamos a saludarlo como hace Diego en honor a él. Buen día. Buen día. Buen día. Se te dio tan caído. Gaspo, yo pensé que te los ibas. ¿Eh? Yo no me acordaba que los chicos ya estaban en Mendoza. Sí. No sabía. Sí, sí, me imagino. Sí, sí. No, no, no sabía. Vi las historias y vi que Tati no estaba porque nada. Ya metieron bodegazo. Ya metieron una bodega. Acá llegaron los arrobas. Qué lindo. ¿Y cuándo es el show? ¿Cómo es? ¿Y debe ser mañana o no? Es hoy. Ah, por eso. Yo también estoy laburando en Experience, así que nada, todo lo que vos decís de conseguirle. ¿Dónde, Gordi? No te entendimos. Ay, basta. En Experience. ¿Cómo leí? En la parte que organiza los shows de Luzu. En el departamento de Experiencias. Sí. Exacto. ¿Y? O sea, donde fueron a comer los chicos ayer, donde van a comer hoy, lo preproducimos todo. Sí. Y el show es hoy a las 9 de la noche o 9 y media, no me acuerdo. Ok. ¿Se quedan todo el fin de oportunidad? Se quedan hasta mañana. Ah, yo sabía todo el itinerario. Está bien, está bien. Está bien. Vos sos parte del Experience. Exacto. Qué lindo, qué lindo. Yo los vi ahí con el vinito y dije... Sí, esa bodegaza ahí, Casa Vigil metida, la hermosura. Acá la nena que está hablando de Experience se desmuda sola hoy. ¿Hoy? Hoy es su primera noche. Por ahí vos, Trill, le podés dar algún consejo. Hoy pasa su primera noche. Increíble. Primera vez. ¿26 años tenés? 26 años. ¿Qué? Yo tengo 27. No sabe qué hacer de la noche. Si dormir sola, con amigas... Cor, escuchá. Yo mi primera noche me acuerdo que dormí con mi prima, pero lo que está... Es lindo dormir solo. Yo me pondría... No te quiero decir que te pongas la lluvia porque no te quiero condicionar. Ok. Pero al ponerte un ruido, no escuchás los ruidos que no estás tan acostumbrado todavía. Ya hice limpieza energética en el departamento. Muy bien. Muy bien. Que te reces y que de verdad porque... Te reces. Sí, sí. Cuando uno se muda a un lugar, no tiene la energía. ¿Y sabes lo que sucede? Sí. Tienes que pedir permiso. Estás mucho más propensa a ser poseída por espíritus. Ay, Nasa, no digas eso. No, pero eso es verdad. Espíritus que están esperando ansiosos por entrar en vos y romper tu armonía energética. Ya la limpiaste, gordi. Ya hice la limpieza. ¿Qué hay que hacer? Pará, yo me mudé hace un mes y medio y no hice nada. No, paja y agua. O sea, limpié solo con lavandina. ¿La sentiste normal la casa energéticamente? ¿Te gustó? ¿La sellaste enamorada del lugar? ¿Te recibió bien? ¿Por ahora? Creo que sí. Bueno, vos tú... Ah, estoy teniendo problemas con la puerta, es verdad. Ahí va. Ah, el problema de la puerta y la llave. Necesito una cerradura electrónica. Pero eso no es la energía W40, rey. No, pero es increíble. Ah, ¿y vos decís que es por eso? Y a mí me parece que hay algo energético. Flor, vos ponés la limpieza. ¿Fue alguien o te lo hizo a distancia? Sí, fue una amiga mía que es terapeuta holística y me hizo toda la limpieza. ¿Y te dijo que estaba todo bien o que había medio... No, me dijo que estaba todo bien, que la casa no estaba tan cargada de... Tan cargada. Claro, que había algunos portales con, nada, entidades que entraban y salían. Sí, ciudad madre. ¿Lo cerró o no? Lo cerró los portales y me dijo que la casa estaba contenta de recibirme, el departamento. Vos sabés que los vampiros solamente... No, NASA, para. Dale, yo te voy a contar una historia verdadera. No, yo soy mudo solo y me cuentan estas cosas. Yo te voy a decir en serio. Vos sabés que los vampiros solamente pueden entrar si vos los invitás. Entonces tenés que ser muy cuidadosa con las energías y con lo que uno atrae, porque de verdad... Y lo que uno lleva también. El diablo está esperando para entrar a la noche. No, y chupan sangre, así que fíjate el tema de... No, pero ¿sabés qué? Yo hace poquito me acuerdo una historia de una amiga que se mudó sola. Hace poquito no ya. Se mudó sola, hizo lo mismo. Ese no. Pero podría haber sido. Y le dijo... Le hizo la limpieza, que no sé qué. Le dijo, mirá, acá murió... ¿Qué es verdad? O sea, esto... Pará. Porque es así. Eso lo sabía mi amiga, que fue esto. Uy. Amor. Ahora saltó una térmica. Esto lo sabía mi amiga porque se lo habían dicho, porque había hablado con la dueña, que era la hija del señor que había fallecido ahí adentro. De viejito, no había pasado nada, buen vínculo, 90 años, tuqui, se fue con Dios. Pero bueno, lo normal. La vida. Y eso lo sabía mi amiga, porque lo había charlado. Cuando va la señora a hacer la limpieza, confianza, la se conoce. Ojalá que no te pase nada, boludo, eh. Ojalá que no te entre un espíritu por la cola. Bueno, pará. Bueno, si es por la cola. Si es por la cola, seguramente. Bueno. Espero que avise. Y... Pará. Y cuando fue la limpieza, le dijo, mirá, se murió alguien acá. Está acá. Es un señor grande. No sé si sabías. Le dijo... Le dijo, está acá. Está acá. Y va a estar acá. ¿No le molesta que estés? ¿No está preparado para irse todavía? Eh... Uy, no. Pero está atrás de la puerta agarrándose la cara en los hombros de la hija. Pero yo concuerdo con vos. ¿Y dónde está? En el baño. Tapate, viejo pajero. Me quiero pegar una ducha sin que me estés mirando la argolla, le voy a decir. Está en el baño. A mí me decían eso y tampoco me hubiese dado tanto. Mi amiga, como cree mucho y confía en la piba, se quedó tranquila. Ahí sabe cómo le pego. ¿No está listo para irse? ¡Váyase, señor! ¡Váyase, señor! ¡Váyase, señor! En vez de alquiler se lo peleo, ¿sabés cómo? Bueno, a mí un poco me pasó. Yo sabía lo mismo. Compartido. Pero vive ahí todavía. Es el roommate. Y no es que escucha cosas ni nada, pero sabe... Y le había dicho algo que no me acuerdo por qué, por eso no lo quería decir. Le dijo que le deje un vasito de agua... Uy, no. No, se lo llega. Llega para ese vasito vacío y me... No, el vasito con burbujas, ¿viste? Que dice mucho con el tema de la burbuja. Las malas energías. Como algo de la cocina para el coso. Voy a entrar a Twitch porque por ahí hay alguien que sepa por qué es lo del vasito de agua. Estoy, estoy acá, Gordi, pero nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. No, no. Antiguamente... Hemos conocido lo del vasito de agua. Antiguamente... Igual el vasito de agua no es para sacar las malas energías, no es que aparece lleno de... No, no, no. Es por los poltergeists, que son los espíritus... En el chavo eran los espíritus chocarreros. Porque el agua genera otro universo. Otro como otro reino. Yo soy hija de puta, ¿no? Esto es mentira. No, eh... Nada sabe. Es... Yo arranqué así. Y después dije... No, no. Brutalmente baitera. Vos no crees en nada, sos muy... No, yo absolutamente creo en todo. No, no, no. Creo en todo. ¿Y qué es esto que estás haciendo? No, porque le gusta. Llego a casa y sabés cómo me cago en un palo. Ah, o sea, crees. Sea full. Te hacen limpiezas. No tanto, pero sí, pero ante la duda creo. Una vez me dijeron que no me tenía que hacer nada porque era muy jodido hacerte una limpieza porque no sabés qué sacás y qué puede entrar. Donde... O sea... Donde sacás algo que hay espacio para que entre algo nuevo. Exactamente. Entonces dije, ok, dejémoslo como está y más o menos... De hecho, Gordy contó Nasa que iba a abrir su canal de YouTube. O sea, que iba a poner el programa de su perro y un amigo le dijo... Ah, esperalo, es verdad. No es solo mi amigo, sino que es un astrólogo con el que hablo mucho y me dijo, no. Tema fechas. Y Nasa, ¿cómo convive el miedo con el hecho de subirte a un estadio de vela lleno a cagarte a trompadas con un actor como diferente? ¿Cómo conviven esas dos cosas? Para Trin, antes de ir con eso, que va a dar que hablar porque te vas a caer de ojete con lo que te va a contar Nasa. Sí, 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 me imagino. Quiero decir algo primero. Hola, Anita. Hola, Ana Kiara. Gracias por... Ana Kiara. Que Tati no está hoy, vino Ani a reemplazarla. De hecho, trajo sus canjes y todo, me dijo. Trajo sus canjes. Tenemos también un amigo oyente de Mendoza que está muy emocionada, que está acá... Atrás nuestro, acá sentadita. Divino. La raptamos en la puerta. La tapa Ana Kiara, pero... Y nos vino a ver el programa. Ahí está, ahí está. Quiero, antes de hablar de la pelea de Nasa, chicos, hoy vamos a hacer Hola Antes que Nadie, como venimos haciendo los últimos viernes. Es una Hola Antes que Nadie especial, porque vamos a estar regalando entradas para Paul McCartney para Córdoba, el 23 de octubre, creo que es el show, y van a tener que responder tres pistas que vamos a ir dando. Sí, tres preguntas, ¿no?, de Paul McCartney. O sea, no les vamos a dar nosotros las pistas. Sí, nosotros vamos a dar las pistas. Sí. Ah, ok. Como hacemos siempre. Nosotros damos las pistas, damos la respuesta, y ellos tienen que estar atentos al programa para cuando llamen, no solo tienen que decir Hola Antes que Nadie, si no, ni los atendemos, Hola Antes que Nadie cuando los llamemos, y tienen que saber las tres pistas. Si no saben las tres pistas, llamamos a otra persona. Ah, sí, pero les cortamos el rostro. Y hoy tenemos un plus. Además de las tres pistas, que es para corroborar que hayan visto el programa, vamos a hacer tres preguntas sobre Paul McCartney. Eso es lo que había entendido, perfecto. Una vez que respondan las tres pistas, les hacemos las preguntas de cuándo conocen. Y si responden bien las pistas, y una pregunta no, ¿mal? Llamamos a él. Ah, bueno, por eso. Tienen que saber de Paul McCartney real para llamar. Hay muchos requisitos importantes. Hola Antes que Nadie. Si usted dice, hola Ángel. O sea, ah, bueno. Sí, pero lo más importante para mí es ser fanático de Paul o de los Beatles, porque si no, no vas a saber. Sí o sí. Y si querés ir a Paul McCartney a Córdoba, tenés que... Son buenas entradas. Que nos escriban al Whatsapp y que digan, soy cordobés y fanático de Paul McCartney, y ya están participando. Bien. Y si no son de Córdoba y se quieren pegar un viaje a Córdoba, también pueden participar. Una escapada, claro. No hace falta que sean de Córdoba. Bueno, habiendo dicho eso, atendí la gente fanática. Vamos al quilombo. Vamos al quilombo de NASA. Todo tuyo. Por favor. Bueno, nada. Pon en contexto a la gente que no sabe. Bueno, me llaman por teléfono y me dicen, che, ¿te podés hacer un minuto? Sí, claro. Me dicen, mirá, está la posibilidad de pelear con este muchacho. Yo lo único que dije es cuánto mide, cuánto pesa. Y en base ahí dije... Un breve a eso. Vos ya sabías, conocías estas peleas. Estuve el año pasado en el evento. Mirando. Sí, sí. Y yo te vi, de hecho nos cruzamos. Es verdad. Sí. Pensaba que además de vos que te crucé, que ahora vas a pelear, también me estaba Marti viendo. Digo, me parece muy loco. Marti vente. Gente que estuvo en el público que después se suba... O sea, que el año que viene... No, no hay ni una sola. Encontrélo. ¿Es que para mí luego se sube el año que viene? Es muy... No, no me... De hecho, cuando salí del evento, lo primero que puse en Twitter fue pegar una piña es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, me dio mucha... Me da mucha impresión. Lo peor es que te peguen, creo. Sí, pero no sé. Yo creo que soy tan... Y mismo, más que eso, es porque vos no sabés con quién. O sea, cuando el tema te dice, vos querés pelear, ¿querés pelear con él? O sea, ya te dicen el nombre. A mí me dijeron... Ah, bien. Sí, porque en mi caso... Sí, sí, yo la verdad que no... O sea, para mí pelear es algo... O sea, pelear a golpe de puños es algo muy íntimo. O sea, es algo que te ponen bajo presión y uno no sabe cómo reacciona bajo presión. Obvio. O sea, eso por un lado. Y después, lo otro es que creo que ha habido pocas, y esto lo digo en serio, pocas peleas en el mundo, en las cuales hay 40 o 50 mil personas en vivo viendo la pelea. Sí. Ponele que, si querés, la de Ali contra Frazer en Zaire, creo, una cosa así. Pero después no hay lugares. Igual vos siempre dirás consumidor de boxeo, ¿te gusta? Sí, tampoco es que... Sí, nunca entrenaste boxeo, es la primera vez. Bueno, ahí no quiero decir... Así para subir. Ah, eso, tu formación no la querés filtrar. No quiero decir mucho. Yo, nada, sí, algo de deporte contacto me gusta, pero la verdad es que preparar una pelea es otra cosa. Obvio. Para los que no saben, va a pelear con Jaime Lorente, ¿se dice el apellido? O Lorente o Llorente. O Llorente. No, creo que es Lorente. Jaime Lorente. Los que vieron la casa de papeles es Demner. Demer. 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 O sea, que él se viene de España para pelear con vos. Es una pelea internacional. Espectacular. De actores. Una pelea de actores. ¿Qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo? Que rebanco. Que no le peguen mucho. En el evento Parense de Manos con el Estadio Vélez, lleno. Sí. A mí me da cosa que se peguen. A mí me pasa... Pero si el otro no lo conocés, que le hago conchas. No, pero si no haces conchas y el otro tipo, viste que cuando a veces te pegan fuerte, reaccionás peor. Mirá, me pasa que en un momento digo, che, pará, no tendré algún tipo de problema porque es como que cada vez necesitas o cada vez querés más adrenalina, una situación cada vez más extrema. Sí, sí, sí. Entonces hay algo que es como que digo, bueno, hay una alarma que se enciende y después, nada, que también es como pienso y digo, nunca es suficiente el tiempo para preparar la pelea. Claro. Porque siempre es como, no, bueno, un poquito más. Es como los ensayos, una hora de teatro. Sí, sí, sí. Siempre digo, bueno, un poquito más me vendría bien. Pero bueno, nada, también sucede que si no estás confiado al menos de que tenés chances y de que podés ganar, no te tenés que subir un ring. Claro. O sea, como... Ay, Dionaza, para que quiero saber como la parte de atrás. Vos te enteraste un poco, no mucho, no tanto después que todos, ¿no? Como cuando se armó todas las peleas, vos cuánto más tarde te enteraste. Porque fue la última que se... Sí, fue la última. Yo, antes de que se anunciaran las peleas, ya sabía, pero todavía faltaban... El ok de él, ¿no? Supuestamente estaba el ok, pero faltaban cuestiones contractuales para que le permitieran pelear, le permitieran el tiempo de entrenamiento. Acomodarse, claro. Claro. Porque él ya había, se había preparado para pelear en la velada que es en España. Claro, con lo de Ibai. Lo de Ibai, exactamente. Y tiempo, poco tiempo antes de la pelea, tuvo que bajarse por cuestiones contractuales. Entonces dije, bueno... Espere, claro. También me pasaba como que digo, no quiero abrir una puerta y decir, no, bueno, voy a entrenar. Hola, ¿qué tal, profe? Vengo a entrenar boxeo, a empezar a tirar guantes y de golpe dicen, no, mirá, al final no se hace. Se bajó. Porque, viste, me... Es que eso, tipo, ¿a quién...? Vos ponele, cuando te lo dicen se confirma, ok, listo, chau, arranco. Me frunce. Porque tenés que cambiar, por ahí eres un pibe sano y entrenabas y todo, pero es cambiar alimentación, cambiar entrenamiento, encontrar un profesor de ese entrenamiento. Y, de hecho, estás entrenando con un... Estoy entrenando, sí, sí, con un pibe que es campeón del mundo también, o sea, como... Ok, ok. ¿Y todo te encargas vos de buscarlo? Eh, sí. Ellos no te dan una mano. Eh, te pueden llegar a decir nombres que ellos, con ellos, laburando, pero digamos que sí, y también es como, bueno, eh, tienen ellos algunos preferidos, algunos nombres, y ahí uno, y ahí vos llegás, pero bueno, es eso, es como, eh, es una aventura. ¿Qué sentiste? Es una pregunta profunda la que te voy a hacer, Nasa. Eh, ¿cuál sentís que es la virtud de un actor en un evento de semejante magnitud? Digo, el actor puede llegar a... Recuerdo que Diego contaba mucho la anécdota de Marco Caponi, que le decía a la mujer, eh, en un partido de básquet totalmente informal, eh, actúa que sos jugadora de básquet, y ella, actuando que jugaba al básquet, era mejor jugando al básquet. Es verdad. ¿En serio? Sí, me causaba mucha gracia esa historia, y por eso... Es la de la actitud. La pregunta, eh, ¿qué sentís que es, a nivel como de interpretación del cuerpo, la virtud y la ventaja que tiene un actor para una pelea de boxeo? Ya que ambos son actores. Sí. Yo creo que por ahí la versatilidad que tiene uno de poder prepararse y poder decir, bueno, entro en un personaje, porque poné que lo empezás a practicar como un personaje, pero después las piñas duelen de verdad. Claro. O sea, cuando te pegan, te pegan. Claro, Pablo, no estás de verdad. Arranca toda la previa, pero después es la realidad. Entonces, me pasa como que... Creo que... Y ahí te cambia un poco la pregunta por ahí. Es como el precio que uno paga para poder presenciar ese circo desde adentro. El hecho de decir, no, listo, dale, vamos a pegarnos. Es como... Es eso. Y después, como actor, nada. Que por ahí tenés cierta... Tenés cierta exposición, que eso te puede llegar a jugar a favor. Pero después, en realidad, insisto, meterte en un ring. Vamos a ponerle 40 mil personas. O sea, es un montonazo. Ay, sí. O sea, es como... Dicen que tenés que tener ocho pulmones, que los primeros cuatro se te consumen cuando entraste a la pelea. Claro. Cuando después ya te sacan el banquito, te quedan dos, y la primera piña te quedó un pulmón solo, y empezás a respirar como... Como el orto, claro. Y es tipo, real, vos le pegás una bolsa a buen ritmo, y si no estás medianamente preparado, al minuto ya estás boqueando. No, es que la capacidad aeróbica es totalmente lo más importante, te diría. Nada, hablando de la entrada. Ellos te... Porque no sé bien cómo es. Ellos te pueden... Vos podés elegir la canción con que entras. Sí, sí. Pensás en la entrada. Tipo, te vas a dormir y pensás en la entrada. Ah, eso. Eso, boludo. Eso siento que es incluso hasta la fantasía y la utopía que te puede llegar. Claro, claro. Tú lo harías solo por eso. Ah, yo también. Si hay un par en CD mano de intros, ahí me sumo. Yo también, ahí me sumo. No peleo, pero me sumo. Entro y sigo. Yo creo que tengo pensado ya cómo entrar, creo que tengo todo, pero ¿puedo pedirle a su audiencia? Es tu audiencia. Por favor, den... Le den refes. No referencias, que digan tipo, che, estaría buena esta canción, algo. A ver si me hace por ahí cambiar de equipo. Porque la canción te pone también en una actitud también. Eso te iba a decir. Podemos, digo, ponerla. Y si la sentís, probamos. ¿Probamos la entrada? No, tu entrada no la quemes, sino que probar como el cuerpo. A ver qué les pasa. ¿Quedó el disfraz del Mago Nino? No. No. El ángel quedó, de casualidad, el disfraz del Mago Nino ya se volvió. Ah, táctima. Teníamos un disfraz de boxeador. No, no, está bien. El Mago Nino. Si está... No, no, no quiero hacer... Esperen, no quiero hacer mucha payasada porque me van a fajar después. Sí, está bien, está bien. Tenés razón, hay que tener el respeto en el tour. No quiero, pero bueno, si a alguien se le ocurren canciones épicas para enterar... Mirá, yo pienso mucho en que vos interpretaste a Maradona. Pienso en un Life is Life, en un Vélez. Qué lindo, qué lindo. O sea, siento que algo puede estar rozando ese mundo. Y además, o sea, la gente te tiene como Diego. Ahí. Entrar con esta. Opus. Me gusta, eh. Puede ser, es buena, eh. Pará. Todavía no, todavía no. ¿Cómo no ustedes? ¿Cuál teatro entró con esta, de hecho? ¡Lazareno! Es muy friendly. Está bien, tiene que ser un poco más agresiva. Es muy... Uy, qué colores encima. No, tranquilo, no se falta. Trae, a ver. ¿Puedo hacer el programa con eso puesto? Sí, obvio. Qué de como. Che, ¿te tenés fe, Nasa? De comunicaciones, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, sí, sí. Estoy yendo, o sea, estoy... Yo te tengo mucha fe. Yo te... Mientras se cambia. ¿Qué? Si ustedes les dicen, ponele... Yo... Trin, vas a pelear con Triki Tuki. Sí. Arranca como... Triki Tuki lo va a dar, eh. Triki Tuki lo va a dar. Ya que no existe. Escuchá, eh... Arranca como un odio con Triki Tuki. Sí. O sea, ¿cómo es? Porque digo, no... No, para mí... No, 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 no. Es... Vos das muy boxeador, boludo. Realmente. Vos das, eh. Da, da, da. Eh... Porque... Jaime es otra cosa. Porque lo conocemos por ahí más previo. Te sentís identificado, actor, te cae bien. Les agradezco el cariño, pero no, no se puede... No se puede... ¿Sabes que te queda bien el amarillo? Son los colores de Vis a Vis, el clásico de la casa de papel también. Uy, sí, boludo. No se puede... Ojo con ese razonamiento. No se puede qué. No se puede menospreciar a nadie y no se puede subestimar a nadie. A nadie, por eso te pregunto. O sea, como... Se acaba de bajar Denver, eh, te vio. Se acaba de bajar de la pelea... Ah, pobrecita, se está arrancando. ¿Cómo es? No, no, ya sé, pero yo le digo el nombre de la casa de papel. El Denver. Para el 90% de la gente. No, Jaime, vamos a decirle Jaime. No, Jaime es un hombre. El señor Lorente. Y cuando no nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. Cuando vio que NASA... Sí, sí, le está siguiendo los pasos de cerca. Eso te ve... Por eso te pregunto, lo que pregunté cuando te estabas cambiando. Cuando sabés quién es tu contrincante, más allá que lo conocías, arranca... ¿Vos se seguían? No, no, no. Arranca una... Tipo, lo vamos a hacer concha, vamos a estoquear desde otro... Yo le decía, yo le decía... Pegá buena onda, boludo. Yo le decía, hablá, charlá. Yo creo que... Sí, hablamos. Y no hay mala onda. La verdad que no hay mala onda ni en pedo. Y me pasa como que puedo... Puedo diferenciar en lo que puede ser tipo una competencia de la parte humana. Y aparte hay algo. En el boxeo se cagan a palo y después terminan la pelea y se abrazan, ¿viste? Hay algo de como que eso también te... Sí, sí, sí. Y también siento como que es raro hacerte muy el amigo si no lo conoces porque después te vas a caer a trompar. No, pero por eso digo, te empezaste... ¿Ahora se siguen? Sí. Ok. ¿Tiraron mensajín? Sí, sí, hablábamos, hablábamos. Y nada, también como un poquito, pero bueno. Pues... ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Jaime? Te voy a meter esto, coño. Sí, la vas a tomar por culo, Jaime. La vas a ver, hijo. Te la voy a dar. Pero bueno, no. Es que por ahí cuando ya sabés que vas a pelear con él, te lo podés imaginar. Claro. Cuando vos visualizás de cómo puede ser la pelea. Pero también la realidad es que después pasa algo que es... Primero que son tres rounds de tres minutos que es muchísimo tiempo. O sea, es muchísimo tiempo, vuelvo a lo mismo, pegándole una bolsa, es muchísimo tiempo. Y alguien que te quiere cagar a palos. En esos tres minutos es mucho más tiempo. Y el minuto de descanso es un segundo. ¿Recordarás que el año pasado, Nasa, Grego, entró con C.R.O.? También hay gente que entraba con músico en vivo. O sea, entraba y estaba C.R.O. cantando en vivo con el micrófono. ¿Cómo te ves con Alfredo cantando Shimauta en un vele lleno? O sea, yo creo que puede llegar a ser momento emotivo para la posteridad. Me pone un poco nervioso, ¿sabés? Porque si tu papá no llega a querer cantar en vivo. Es que Shimauta... Una versión metalera. Es que Shimauta... Mirá, mirá la entrada que tiene. Es una pelea de Dragon Ball. Es Shaolin Soccer. Sí, tenemos cámara, pasillo y humo. ¿No te animás a...? Hace una emulación, puede ser, no sé. Esperá, ¿no? Dame un poco de tiempo. Esperá, muy temprano todavía. Pero... No, el loco... El español escucha esto y dice... Loco, me están haciendo una macumba. No tengo ni una chance de ganar. Escucha Shimauta y dice... ¿Con qué entrará él? Esto tiene un poquito más... Es un mantra. Te juro. Es un poco... Es un poco... El estribo. El estribo. El estribo. Andá el estribo, a ver. No sé, me da cosa... Me da cosa algo familiar. O sea, me pasa... Es como que yo entré con el ponchi, ponchi... No, pero... No sé, no. No comparemos. No comparemos. Esto tiene épica. Tiene... No, pero no puede. No sé, no sé. No es raro. O sea, no sé. O sea, no sé. Realmente es como... Me cuesta el tema de la canción porque no tengo idea de qué va a pasar. O sea, no sé cuánto tiempo tengo que estar antes en el vestuario. Yo no quiero... O sea, quiero estar concentrado. Claro. Como tipo, o sea, la verdad que... No querés ni ver las otras peleas. O sea, tipo... No, no, yo sé que... Está bien, boludo. O sea, te vas a subir un ring. Está perfecto. Pero es que hay algo que es muy divertido y a la vez hay un riesgo de vida real. O sea, hay un riesgo de vida que es que no sabés si te... O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Lo pensás eso? Eh... Está entre las... Me puede romper la nariz, no sé. Eso sería... Lo menos. Sería dentro de todo... Arreglable. Arreglable. No, no, pero qué sé yo. No lo pienso como que va a pasar eso, pero sí... Por cómo soy yo me pasa que analizo como todas las posibilidades. En el momento en el que digo, ay, voy a cruzar rápido a Cabildo para que... Vea un 60 que puede venir y chocarme. O sea, lo pienso también. O sea, como que... Está bien. El poder de abstracción es fuerte. Perdón, Nasa. Chicos, sí, hay un problema con Twitch que lo están diciendo todos. Pero bueno, nada. ¿Qué? Nada, como que está medio atrapado, pero vamos a intentar... No, les explico algo para que ya sepamos siempre. Si ven que tenemos problemas con Twitch, vayan directo a YouTube que tenemos el backup de YouTube. O F5. Bien. No, no, todavía F5 no porque no estamos en Twitch. Estoy sabiendo, boludo. No sé ni lo que es F5. Es cuando juegan al fútbol en internet. Pero... Ah, vos no estabas trico la vez pasada y estaba... Es actualizar. F5, F5. Y nosotros estábamos conmigo así. Sí, F5. Yo pensé que era una F y un 5. F5 en la computadora es para... Ahí volvimos a Twitch y ahora... Reflexar la página. Es alt F5, ¿no? No, creo que solo F5 o alt F5 sí puede ser. Ya estamos otra vez en Twitch. Che, tenemos audios de... Sugiriéndole canciones a Nasa. Escuchamos dos, tres así. A ver si alguno te... Dale. Te genera una cosita que... A ver. Porque Posta hablando... No, hablando en serio. Grego arrancó... No es joda porque se puso la 10 al toque, pero al principio un poco lo subestimaban. Rompió hortos, ¿o no? O sea, ganó. Sí, sí, sí. Es que Grego se... Se puso entrenar como un... Se entrenó en serio. Se entrenó demasiado. Eso hay que entrenar. Demasiado. Y Nasa de Nasa está entrenando. Por eso. Va a dar que hablar esa pelea. Este... Sí, es... Qué miedo. Yo, por otro lado, sé que estoy yendo de punto, no de banca, ¿no? Como ir de punto y banca es que de banca es que vas de... Que tenés las apuestas a tu favor y también es como ir con las apuestas en contra. Así que yo un poco eso lo pienso y me divierte. La verdad me divierte. Bueno. Pero, bueno, nada. Tampoco... Nada, qué sé yo. O sea, no quiero... De verdad no quiero sobrar la situación porque cualquier cosa que pueda decir puede parecer eso y realmente no lo quiero hacer. Pero, bueno... Ay, te lo estás tomando con mucho compromiso. Estás entrenando un montón. Estás como poniéndole la seriedad que conlleva. Sí. Estoy confiado desde el lado de... Digo, bueno, posibilidades hay. Todos tenemos posibilidades. A no ser que sea demasiada la diferencia, demasiada la experiencia también. Pero, bueno, también es subirte a un... Es una pelea. ¿Viste? Como eso es importante entenderlo. ¿Y esto te recomiendan para que entres a ver? A ver. Buen día. Trinche ahí tiró una onda en inglés. Entonces... Pero para mí tienen que entrar con... Quieren bajarme de damas gratis. No está mal. Ok. No, me encanta. Bueno. Está bien. No está mal. Está bien. No lo noto muy... Bueno, puede ser... Es la letra. Es lo más poderoso, ¿no? Che, Trin pregunta. Ahora te bajan... Y quedaste como un boludo. No. No. Querían bajarlo y sabían cómo hacerlo. Claro, claro. Con un pro de derecha te lo bajan. Pero... Es un buen tema. Es un buen tema. La danza de los Mirlos. Uy, la danza de los Mirlos. Temón. ¿Alguna entrada sea de acá? No, de acá, más que nada. ¿Ves? La pelea que pasó en diciembre del año pasado. ¿Se la acuerdan? No me acuerdo. Decían, este temón es el tremendo sacándolo de cerreo. No me acuerdo que quien la rompió en la entrada, y no ganó incluso, es Juli Savioli. Sí. Recuerdo que hizo algo muy performático, muy performático. No me acuerdo cuál era la canción, pero es como que... La entrada de ella fue imponente. Muy performática. Bueno, ella es bailarina también, o sea, como que... ¿Se metió baile? No baile, pero como hizo todo una perfo y mirando a cámara... No, realmente me acuerdo... Pero no te acordás el tema. No, pero porque era como aún más perfo todavía. No era una canción conocida. Después no recuerdo qué otros temas había. ¿Vos Grego con qué entró? ¿Te acordás? Grego con C.R.O., que es el cantante, cantando... Era la canción que decía, quiero tomar otro... Quiero tomar otro... Era un tema de trap, pero lo cantaba él al lado y se lo cantaban al lado. Imaginate que acá le dijimos cro. Acá le dijimos cro, ya que no lo vamos a ubicar. Yo tampoco me voy a hacer el urbano igual. Tampoco lo conocó tanto el tema. Y vos cro, vení. Vení cro. Y está cro también. La ranita cro. Con cro. Me entraba enojota. A ver otro tema. Está claro que Nazareno Casero tiene que entrar con el tema de Latinoamérica de Calle 13. Pelea con un europeo. ¿Cómo no va a entrar con ese tema? Opa. A ver. ¿Cuál es? Muy lento. Sí. No, no, pero no. No, no, chico. Creo que yo hubo alguien en el negocio profesional que entró con esta canción. ¿En serio? Sí. Mirá el ruso, cómo tiene esa data guardada siempre, ¿eh? Ay, voy a decir algo re polémico. No le creo nada a este René. Te amo, no sabes. No le creo nada. O sea, tipo, ah, canta del coso. Después se va en un macerati a la... Ay, te amo. En Palm Beach. Qué sé yo, no le creo nada. A veces pasa. Perdónenme. Nasa dice unas cosas que viste que... ¿Con qué jugaban los indios taínos, Gaspi? ¿Con qué jugaban los indios taínos? Con esta. Con la poronga jugaban. Pero bueno, sí, sí. Pero es un temazo, es verdad, es un temazo. Es un temazo. Igual para... Quiero decir esto. Si alguien pone la canción con la que yo voy a entrar, no lo voy a decir, ni voy a hacer ninguna mueca, como para que sea sorpresa. Es hermoso. Dicen, listo. Va a entrar con la de los Pimpinela. Dicen. Uh, la de los Pimpinela. Obviamente. Yo que soy. Yo que soy. Sí, creo que Trejo quiere comentar. Sí, antes de una próxima canción les quiero comentar que después de un día largo, lo único que quiero es relajarme con algo rico. Y en YPF Full te lo hace muy, muy fácil. Tenés el combo de café con leche y tres medialunas con 20% de descuento. Perfecto para recargar energías. Ya sabés, para el combo perfecto de tu pausa. Pásate por una YPF Full y descubrí todas las promos en YPFFull.com. No te lo pierdas. YPF Full. Hermoso. Vamos YPF Full. Vamos con otro audio. Ruzak. Uy. Uy, temazo. ¿También te lo sabés? No. Pero si se lo sabe entero. Amo este tema. Pero pará. Yo tenía el disco. Pero cantado por Mirta. Sí. Ah, claro. Porque lo canta Mirta, la corre a ella y le dice, dejame cantarlo con Joaquín. Y cuando termina, ya lo sabe todo y se va caminando. No, no, no. Reina. Top 3 de momentos de televisión. Me podés entrar con ese. Yo tenía el disco. Porque es el disco. Sí. Que lo ponía en nuestra, en la... ¿Cómo se le dice? ¿La disqueta era ordenada? En el equipo de música. En el equipo de música. En el equipo de música. El disco era ellos dos como medio vestidos de casamiento. Y ella estaba como enojada. Sí, sí. Imagínate. Ocho. Todo gritando. Mejor disco del Planeta Tierra. Levantabas así, ponías la puesta. Qué espectacular. Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro. Yo que soy yo. Y entran los dos cantando esto. Ay, explotan. Uy, explotan. Uy, explotan. No se tienen que ni pelear. Se arma un fanfic al lado de eso. Qué lindo sería que armen junto a la entrada y hagan algo. Ojo, porque está bueno también. O sea, no que entren juntos, pero algo distintivo del resto. Imagínate. Dime, ¿por qué lloras? Jaime. De felicidad. ¿Qué? Nasa. ¿Y por qué te ahogo? Ojo. Se rompe todo. Se rompe internet. Yo se lo propongo. Me gusta. A ver, Rusi. Buenos días. Para mí tiene que entrar con un metal tipo tracción a sangre de carajo. Algo así, bien power. Entiendo, pero... A ver. Eh... Sí. Sí. O sea, pasa que tiene que ser algo que deje todos al palo y que sea tipo... Bien arriba. Como hay algo de eso. Pero bueno, también... Hablando serio con eso, tremendo. Sí. En Twitch, ponen, ¿qué ideas virga la de mi colli? Eh... Con el himno no estaría mal, pasa que el himno lo cantan. Sí. Pasa que además... El himno lo cantan. Además... Tanto erba que el año pasado. Sí. Y a ella también me da miedo dejar malvada al país. O sea... No, el himno es jugado, eh. Es como ponerte una camiseta. Es mucha responsabilidad. Es mucho al hombro, mucho al hombro. Pero bueno. Ay, Nasa, qué fuerte. Aparte no queda nada, boluda. Nada. Nada. Eso fue... Esto que está diciendo... Estoy matando. Fue lo que anoche me hizo dormir 14 minutos. Claro. O 23. Claro, porque son 12 semanas. Nada. Terrible. ¿Tres meses? No, mentía. Dos meses. El 19 de diciembre. Hoy es 19. Ocho semanas. Estamos a dos meses. Bueno, Gordi, te amamos, te deseamos lo mejor. Gracias. Gracias por haber venido, Nasa. Lo despedimos. Hasta acá. Hoy es hasta acá. 8 y 4 y 2. Vamos a ir porque ya llegó la chine que está acá. Vamos a tener una columna hermosa. Pero vamos a dar la primera pista, chicos. Ah, la, 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 la. Y yo creo que la des vos porque vos hablas muy bien en inglés. Te la voy a mandar. Perfecto, porque yo no la tengo. Porque viste, hay mucho titulito y cosita en inglés. Ok, Gordi. Y yo, viste, no soy tan buena en pronunciation. Ok. Mirá, ahí te la mandé, Gordi. Mirá, vamos con toda la locura. Escuchen atentos los fanáticos de Paul McCartney. Va la primera pista en un rato llamado Hola Antes que Nadie tienen que decir. Responder las tres pistas correctas. Y aparte de eso, respondernos tres preguntas de cuánto lo conocen a Paul. Para llevarse las dos entradas para el 23 de octubre en Córdoba. Y si arrancamos Hola Antes que Nadie, a tu casa. Chao, chao, chao. Te vas a tu casita. Ahí va la primera pista. Vamos con la primera pista. ¿Estamos listos? Estamos listos, Gordi. ¿Qué? A ver si lo saben ustedes, no lean. Si lo saben. ¿Qué tema escribió Paul McCartney para el soundtrack de una película de James Bond? Yo no tengo ni idea. ¿Eso era lo que no sabías decir en inglés? No, no. Está la respuesta. Igual ella no confía en ella porque lo sabe decir. Es la respuesta, no eso. No, lo sabes también. No, Gordi, no lo sé decir. Bueno. Vos lo vas a decir mucho mejor que yo. ¿Pero por qué? No, no tenemos ni idea. Yo no la sé. ¿Lo digo? Se llama Live and Let's Die. Es la que estamos escuchando ahora. Claro. Live and Let's Die. ¿Cómo pronuncias eso? Live and Let's Die. Sí, vos porque ustedes tres son miliwish, pero yo no. No. Gordi, ya lo sabes. Live and Let's White. Yo no lo conocía este tema, no te voy a mentir, eh. Es conocido. Live and Let's Die. Live and Let's Die. Bueno, ahí está la primera pista, chicos. Así que anoten. Ay, me siento medio afónica como me quemaste ayer, hijo de puta. Ah, ayer un amigo fue a la función y le gustó muchísimo. ¿En serio? Ayer pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Antes de salir de escena, con Nasa tenemos una cábala, si se quiere. Nos damos la mano, nos decimos algunas cosas, ya que no podemos contar porque son cosas nuestras. Ok, bueno. Pero el final es, él me dice, la voz... ¿Cómo es? La voz sale por un agujerito. Él me lo dice como para que yo... Porque es una manera... Claro, es como proyectás la voz. Claro. Él me hace toda una intro de algo que me hiciste y termina diciéndome, concéntrate, la voz sale por un agujero como para que yo proyecte, ¿no? Y ayer arrancamos. ¿Cómo arranca? Eh... La voz sale por un agujero. Todo empieza de la mejor manera. Y yo digo con las mejores intenciones. Y fue así, ¿eh? Vos decís mi parte y yo digo la tuya. Mirá, mirá cómo arrancó. Y Nasa, gordá, la voz sale por un agujero. Rompela, salimos. Luces. Y Nasa dice, todo arranca de la mejor manera. No, no, no. Y... No me salió la voz. A las mejores intenciones. Sí, sí, sí. Aguante, Inés Palombo. Y me pide a Nasa. Y el subtexto fue, menos más que viene ahí. Y después me decía, me quemaste, me quemaste. Pero se viene diciendo... Y vos tenés una voz de... No, aparte... Lo di siempre. Antes de salir a la escena, dices, hoy no, hoy no tengo esto. Y dices, sí, boluda, después te sale la voz. Pero bueno, es una cuestión de confianza. Escuchame, antes de presentar a la reina Cami Grecia. Sí. Bueno, igual la presentamos. Hola, Chine. Buen día, Chine. Sin pantarra. Así tiramos vos. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Acá andamos en la lucha. Le quiero preguntar a Nasa, que se va la reina. Ah. Yo ya le conté a la gente, pero lo vuelvo a repetir, porque lo conté solo una vez. La semana que viene es mi última semana. ¿Ya? Ya, gordi. Claro. Termino octubre. Termino la semana que viene Jardines Salvajes, después de cinco meses hermosos. Hasta el domingo literal, inclusive. Hasta el domingo 27 de octubre. Perfecto. Arranco un proyecto nuevo que ya les voy a contar. Algo se sabe, pero ya lo voy a contar cuando se pueda formalmente. Pero tengo que dejar la obra. Tengo una criatura. Me va a reemplazar Ine Palombo, amiga, actriz. Es bárbara. Nada. Ya está todo encaminado. Ella arranca. Yo termino un domingo. Ella arranca el miércoles. Así que nada. Me despido. No sé qué le querías preguntar, pero sí. Está triste. Está mal. Estás muy golpeada. No, sí. Porque aparte, por más que venga Gwyneth Paltrow. Mika Vázquez es Mika Vázquez. Es Mika Vázquez. Claro. Pero pasa que es eso. Es como hay algo del cariño también y del grupo que se forma. Que es eso, viste. Es como, bueno, obviamente, se sigue adelante. Se puede seguir adelante de todo. Pero es como que se va. Porque además es... Y el personaje también. Exacto. Porque... Te cambian la germo. No, pero... Claro, viste. Es como cuando te... Cambiás de novia, viste. Cuando te cambiaron la madre. Agarrás la mano y decís, ¡ay! Es diferente la mano. Duerme diferente. Y cambiaron la madre al principio de agarrar de Belén. Viste, pero bueno. Eh... Nada. Es como... Además, lo que significa Mika afuera del escenario, ¿no? Como... Nos divertimos mucho y se generó como el grupo que nos fuimos conociendo los cuatro. Ya tenemos mucha confianza. Ya la obra está muy... Aceitada. Pasada. Entonces, hacemos lo que queremos. Nos divertimos. Nos tiramos frases. Ya hay como mucho... Es que eso era lo que iba a decir, que por ahí la gente no sabe. Pero vos... Ustedes ponele, ¿están ensayando aparte con Ine? Eh... Porque eso... Claro. Sí, sí, sí. Ya también al estar la obra funcionando, ella puede ver la obra, puede ver las funciones y en base a eso, digamos, como que puede ir ensayando... Solari. Y es que de alguna manera sí, después sí vamos a hacer ensayos. Ella... Si se sabe la letra más o menos. Si viene a ver la obra dos, tres veces, como para más o menos copiar la cosa bárbara cabollón. Sí. No, no es una tarea difícil la de la chica Palombo, eh, para... Sí, tarea muy difícil. Vos dijiste que ibas a venir con tu mujer y no te vi todavía, me voy en dos semanas, eh. No, por eso. Sabés que la vez pasada Juanchi me dijo... Estoy... ¿Ya está? La semana que viene... Yo dije que ya viene ahí cuando me digas. El miércoles o jueves que viene estoy ahí, Mica. Ay, ya no... Y sabés que no voy a fallar. No, pero no es cuando me digas... China, perdóname que te lo diga. No es cuando me digas. Porque todo el mundo dice... Ay, cuando vos me digas... Nadie va diciéndote, che, hoy quiero que vengas. Claro, la verdad. Es a ver el jueves. Hace cinco meses estoy de miércoles. Eso es totalmente cierto. Cuando quieras. Yo digo lo mismo siempre. Hago este show hace dos años y medio que estoy yo en el teatro, ¿no? Uh, te quiero ir a ver. Vení. Escribíme y decíme, loco. Te voy a estar persiguiendo todos los días. Porque aparte si no es como... Uy, che, me está invitando hace seis semanas. Tengo que ir o ir. Claro. Claro, viste. Entonces es como... Y aparte a mí los que me dicen, voy a ir, le digo, bueno, mirá, se va Mica. O sea, tipo, va a ser... O sea, la obra va a ser... Distinta. Dos semanas que la obra va a ser distinta. O sea, se va a ir acomodando hasta que después... Va a ser... Sí. Entonces hay algo como, bueno, o sea, si quieren vengan ahora y si no, no te voy a andar persiguiendo. Ay, lo que los veo extrañar. Cómo me cuesta cerrar. Bueno. Hola, Chine. Bienvenida, Chine. A la Argentina. Bienvenida. Es un montón que no la vemos a la Chine, ¿no? Eh... La última vez hemos hablado, si no me equivoco. ¿Mes? No se va. Cuando yo tuve viaje, ¿no estuviste? No. No. Esta última semana ha pasado. Para mí habrá pasado, no sé, dos, tres semanas. No. Ah, más. Capaz estamos hablando entre 21 y 25 días, pero habría que chequear. Muchísimo. 21 o 25 días. Y hoy se viene con una columna especial, la Chine relacionadas al mundo del automovilismo. Así es. Así es. ¿Cómo es, Chine? Contanos. Vamos con... Vinimos acá invitadas por Heineken hoy. Sí, vinimos por Heineken. Muy bien. Por Heineken. Está, miren. Acá está. Ahí va. 0.0. ¿Qué? No sé si la probaron, pero tiene real el mismo sabor. Es el mismo gusto. No sé cómo lograrán. No la puedo probar. Esas como... Sin alcohol. Es el mismo gusto. No se puede creer. Sí, increíble eso. Así que bueno, les traje tres películas que tienen que ver donde un auto es protagonista, digamos, o tiene que ver con un auto, ¿no? Ok. Y después vamos a hacer un top tres de escenas donde hay un auto, pero no significa que toda la película tenga que ver. No, claro. ¿No? Ok. Así que vayan pensando. Ok. Bueno. Yo tengo una que se me vino. Perfecto. A ver si se coincide. A ver. Sí, yo también. La primera película que les traje es Little Miss Sunshine, o Pequeña Miss Sunshine, no tiene mucha traducción. Bien. Que es una nena. Es de 2006. Son bastante viejas las películas, pero bueno, porque la idea es que... No, 2006 no puede ser bien. La haya visto. ¿No? Es re loco eso. Hace 20 años. Es 18 años. Es un montón. Qué locura, boludo. Es un torneo corto. ¿La vieron Little Miss Sunshine? Sí. Creo que no. Linda Peque. Es muy linda. Te va a re gustar, Trim. Puede ser, tranquilamente. Debería haberle la fotito, no me acuerdo. Ah, sí. Está el poster por ahí. La familia que se van a la niña, que la niña quiere concursar en un concurso de belleza. De belleza. Entonces viajan, me dan, 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 la típica que vos decís, obvio que va a ir a un concurso de belleza, ¿no? Tiene otro estilo de, o sea, de presentación que vos decís, ¿por qué quiere tanto ir a un concurso de belleza? No, pero bueno, ella quiere ir, es como un sueño ir a participar y toda la familia se carga eso al hombro y se van en el autito ese 13 horas de Albuquerque a California para que ella haga esta presentación. Albuquerque. Y obviamente es una familia recontra, disfuncional, donde van pasando un montón de cosas durante la película y es lo que se cataloga como road movie, ¿viste? Como el road trip movie donde todo va pasando a medida que van yendo de un lugar a otro en el viaje o en el auto. El viaje es el camino. Un poco, un poco empiezan a llamarse road movies después de esta película, me parece. Puede ser. Como antes, antes no estaba tanto el concepto, me parece. Sí, no sé bien qué onda con Tell My Louis. Bueno. Que es más vieja. Tell My Louis, ¿de qué años es? La verdad que no sé. Los ochentas. Es vieja. Y también tiene ahí mucho de road movie, ¿no? O no sé, me llaman Rayman, ¿viste? La de Tom Cruise con el hermano. Sí. Hay un par, la verdad que no. Es algo interesante para buscar cuál es la que... Pero creo que esta quizás es como más familiar, ¿viste? Como... Esta fue muy popular y creo que es eso. Como que cualquier persona la puede ver y cualquier persona la puede disfrutar porque es como para toda la familia. Claro. Amo, me encanta. Es muy linda. Y tiene una escena con el abuelo que no sé. ¿En la cama es? Esa es la escena. Ay, esa. ¿Cuál es? ¿Por qué? Si no me equivoco, decime, Chine, pero es cuando ella como que está como insegura y le da un consejo al abuelo. Claro, es muy insegura porque dice, yo voy a perder. Es obvio que voy a perder. Si mirás, ella se mira al espejo, se agarra como los rollos, ¿viste? No, mi amor. Ella le dice, yo soy linda. Y él le dice como que lo más lindo que tenés es el corazón, ¿entendés? Ah, bueno. Eso es un orden. Sí, abuelo. 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 Es linda, es re simpática. Abuelo, por favor. Lo que le dice, ganar es que ya estés haciendo algo que vos querés, como participando, como teniendo el coraje de... Tengo que competir. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Respetemos la peli. ¿Quién es el director de esta peli? No tenemos ni idea. ¿Es conocido? Lo buscamos rápidamente. Tranquila, tranquila. Error mío. Little Sam. Tengo mucho interés. Lo que pasa es que, claro, no es muy conocido. Es Jonathan Dayton. Perfecto. Mirá. Ok. Pero bueno, tiene un re casta Steve Carell. Sí. Toni Collette, ¿no está también? Toni Collette. Está Greg Quiñar. Está Paul Dano, que es el hermano. Eh... ¿Cómo se llama el otro? El otro Dano. ¿No? ¿Qué dijiste? No, flashé cualquier cosa. No pasa nada. Me sacaste el partido. Creo que no entendí ninguna cosa que dijiste los últimos 32 segundos. Desde que entraste no sé qué. Me agarró un derrame de cerebro. Se te apagó la tele. Se me apagó la tele. Se me apagó la tele. Mandaron a dormir. Bueno, la segunda se llama Colateral. Apá. Ah, sí. De 2004 con Tom Cruise. Peliculón. Ah, sí, muy bueno. Ay, che, no la vi. Es un peliculón. Sí, Jamie Foxx lo amo. Es un peliculón. Para mí tiene como una cierta inspiración en Taxi Driver. Porque la película empieza con que Jamie Foxx es un taxista que está en su vida normal. Trabaja más que nada de noche. Donde ve, viste un montón de cosas que van pasando en la ciudad, qué sé yo. Hasta que se sube Tom Cruise y se da cuenta que es un asesino a sueldo que lo va a usar de chofer toda la noche. Ok, me gustó. Así que es como que el taxista queda involucrado de alguna manera en los asesinatos que haga este hombre. Muy bueno. Pero está muy bueno por el vínculo que se genera entre ellos y todo el guión que hay en la película. Hermosa. Peliculón. Es muy buena. Qué joven, Tom. Qué joven, Tom. Está igual. No, no, no jodamos. Está igual. Y eso que en esa película está como canoso. Sí. A propósito. Está igual. Hay una foto de Tom Cruise haciendo, bueno, de Maverick, como la primera cosa en Top Gun, que está con la mujer, con la chica que hacía la foto y después ponen como la foto actual y la chica se echó por un precipicio y Tom está clandido. O sea, como tipo algo pasó. Bueno, de hecho, en la... Mucha diferencia hay. En la segunda, en la segunda de Top Gun, a la chica la fletaron. O sea, hay una nueva chica. Es que no caíla. No nos vamos a reír de eso porque a nosotras nos tiran por un precipicio y ustedes canosos y gordos y hijos de puta. Igual justo Tom Cruise aplica. Le dicen los hermosos que están. Es un horror. Es un horror. Sí. Justo Tom Cruise no aplica porque está impecable. Bueno, si Tom Cruise estaba todos, todos más viejos se ponen impecables. Sí. O no. Ellos. No, no, no. Gente más grande que lo ves más fachero, aunque no sean estrellas de cine. ¿O no? Sí, como Brad Pitt. Quizás el que no es río. Brad Pitt parece que... Pero Brad Pitt parte de una base. Lo que pasa es que Brad Pitt lo estamos viendo. Claro. Pensemos en DiCaprio. Se ponen filtros de Instagram. No, Leo DiCaprio está... Sí, está igual que Brad Pitt para mí. No, para mí DiCaprio no le importa nada. No, hoy no entra en el fitito en la escena de Titanic, DiCaprio. Hoy la puerta ya tendré que poner una... No, hoy hace la escena de la mano y rompe mi vida. Igual lo banco para mí. Tiene mucha más facha ahora porque está como... No sé, lo ves más relajado y consagrado también. Está con la vida, la experiencia. No, pero es verdad que Brad Pitt la vez pasada que vimos el video que tenía como el lompa que se puso Laurita. El que está... Está hecho un formado Brad Pitt. Wow. Sí, no, lo de Brad Pitt para mí es un pacto ahí... Es un pacto con el diablo. Con el diablo, total. Benjamin Button. Sí, sí, sí. Y bueno, y la tercera que les traje se llama Rush. Creo que acá está traducida como Rush, pasión y gloria. Uf, mirá. La pasión y gloria. Que está muy, muy buena. El guido Zule, él. El chico es... Es Thor. Es Thor. Es Chris Hemsworth. Estoy graído. Y es verdad, muy parecido a Zule. ¿Qué pasó? Sí, ahí está, está raro. Es una mezcla de Zule. Eran Guido y Tomasito. Para mí se parece medio al que hace la publicidad de shampoo. Sí, a Escarpano, ¿no? Acuérdate del tío. Más respeto, por favor, que en este hombre que está bien. Ahí salió, salió, salió raro. Pero bueno, ahí está, está obviamente personificado como James Hunt, que es uno de, un corredor de auto bastante conocido en esa época. Y el otro es Daniel Brühl, que es alemán y hace de Niki Lauda. ¿Sabes qué? No la tengo la peli. Está muy buena, está muy buena porque es una historia real. Sí, sí, obvio. El Niki Lauda. Exacto. Y ves el accidente de Niki Lauda, todo. Se prendió fuego y se quemó todo el cuerpo y quedó... A la mierda. Quedó re mal, pero volvió a correr. Sí, volvió. Ay, chico. ¿Qué tapo? ¿Volvió? Volvió a correr. Qué asado. Está muy bien mostrado en la película porque, o sea, como que te genera esa claustrofobia que decís... Uf. Es terrible. O sea, esto es automovilismo puro. Sí, es automovilismo puro y ves tipo unas tomas que son increíbles. Y creo que algo muy lindo que tiene la película, porque vos decís... Oh, hay una película de autos, quizás hay un montón de gente que dicen... No sé si me gusta. Está muy buena porque el vínculo entre ellos dos es una rivalidad. Pero de esas rivalidades que decís, ¿se necesitan? ¿Viste? Cuando decís, hay como un respeto y una admiración que se necesitan para triunfar. Como que quizás, si no hubiesen tenido a este rival, no hubiesen ellos llegado a su prime. Ah, claro. Claro, claro. Como que está muy bueno en ese lado. Es que hay veces que te pasa que te lucís porque otro... ¿No? Te lo deja también. O sea, te hace lucir un otro. Yo creo que hay mucho de eso. Y no por mérito propio. De hecho, me acuerdo cuando vino Rodri de Pol acá, que dijo... A mí me gusta ver a alguien enemigo en la cancha. O sea, yo tengo que agarrar a un enemigo. Sí, te inspirás. Te hace... A NASA le pasa conmigo. Me ve tan bien de acuerdo y él... Yo te lo iba a decir. La odio, la odio. La veo llegar y digo... Están bien vestidas. La voz sale por un agujero, la concha de tomar. La voz sale por un agujero. Trato de destruir y ella prospera igual. Me encanta. Bien. Bueno, y ahora vamos con el top 3 de escenas... Escenas con auto. Que tengan que ver con un auto. Pará, pero no tipo Cars, que es un auto o... Si querés puede decir esa para mí. Igual, respeto. Respeta los rangos. Sí, respeto con Cars. Cars. Puedo decir una peli que hace poquito la vi que fue una de mis preferidas. Chota la peli. Pero esas pelis megas pochocleras que te gustan. ¿Se acuerdan? Que la actuó Jimmy Fallon, que es... Jimmy Fallon lo tienen. Sí, el de Late Night. Sí. ¿El de Béisbol? No, Taxi. Que está Giselle Banchen y está... No la vi. ¿No? No. Ah, bueno, es un... Taxi, la de... La que es un delincuente, que roba, sí, sí, que... Que está ella... Ella es una capa, boluda. No me sale el nombre de ella. La vas a reconocer. No sabés lo de... Es muy divertida y... Queen Latifah. Ah... Queen Latifah. Ah... Queen Latifah y Jimmy Fallon. No sabés lo divertida que está esa peli. Nada, ni idea. Y es todo con un taxi. Claro. Es taxista y el chabón es policía y lo hace ir por todos. Está en una plataforma, no me acuerdo en cuál. Medio parecida, colateral. Claro. Pero pochoclera y... Claro. Pero más graciosa. Bueno, acá pueden elegir, si quieren, películas donde no haya nunca un auto, no sea importante el auto, pero que haya una escena... Como la del Titanic. Titanic, chicos. Claro. Como Titanic, exacto. La escena del auto de lo que es. Perdón. Taxi, la que vos estás diciendo, es la reversión de una que es francesa. Me jodés. Me parece que sí. Me parece que sí. A ver. No estoy seguro. Ahora entré en duda y tal vez... No pasa nada. Tengo la escena más conocida de la historia que incluye un auto y la película no tiene nada que ver con los autos. A ver. La película es histórica, película que han pasado en el canal de las tres pelotas, que es... ¿Y dónde están las rubias? ¡Ah! 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 Yo te voy a decir algo que después si querés te lo paso. Tengo un sticker en Whatsapp que son las tres caritas de él haciendo eso. No, no, es... Si te pasas una, puedes pasar el otro y el otro. Capaz, las escenas más icónicas en cuanto a comedia que hemos visto mi generación por lo menos. Impresionante escena en el coche ese, el escapotable. ¡Increíble! ¡Incredible! ¡Incredible! Y encima él que estaba gigante, era un jugador de, no sé, de fútbol americano, no sé qué. ¡Increíble! ¿Cuántas películas nos han dado el cine este, cine de sábado, domingo, a la noche, canal de aire, no? Muchas películas que de golpe de 6, esta la dan todos los domingos en... ¡Increíble película! ¿Dónde está? Y que la asociaste quizás con algo de la niñez y con un momento en tu casa, ¿no? Que es re linda, como que después te queda... ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Creo que tenías razón, Nasa, que era una película francesa. ¿Te gusta mucho el cine? No, no tanto, pero sí, sí, pero me gusta, sí. Me encanta. Hermoso. Yo una que voy a decir, esta es muy personal, pero 10 cosas que veo de ti, la rom-com, cuando al final él le dejó la guitarra adentro del auto, la guitarra eléctrica, que se la compró con la plata que le habían pagado por invitarla a salir y terminar con ese momento que le da, con esa plata le compró la guitarra que ella tanto quería, que la había visto tocarla, qué sé yo, y ahí se dan un beso y termina todo bien. Son lindas las escenas, así de auto, medio romántica. Bueno, la de un novio para mi mujer, ¿es un novio para mi mujer? ¿Cuál? ¿La de Gachi Pachi? La de Gachi Pachi, sí. Cuando se arrepienten en el auto, es buenísima escena. ¡Ah, sí! Me perdona esa pendeja cara de puta. Esa es esa escena. Cuando vuelven de la juntada de Gachi Pachi a la casa. Es espectacular. Todo el relato de Baraglia, relatos salvajes. ¡Oh! El de Baraglia es todo en auto y camión. ¡Durísimo! Sabés que no sos un nero resentido, forro. Es verdad, es verdad. Así. Casándose. Actuaban todas las escenas. Bueno, hay una película, hablando de eso, que estaba buscando a ver el nombre. Sí, es Crash. Que es una película de que son unos pervertidos que chocan con el auto y se calientan cuando están todos rotos con el auto. Es una película de Cronenberg, conocida. Y, tipo, como... Mira, te digo, trabaja... 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 James Spader... Holly Hunter... No, no hablo inglés. Deborah King... Hunger... Me encantan eso. Me hiciste acordar, tipo, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. No, pero sí. Es buena la película que es eso. Es como que cuenta un poco que decían de amor y autos que son unos degenerados que chocan. Sí. Y quedan todos tullidos. Sí, sí, sí. Tullidos. Y, bueno, hablando de una así, hay una que ganó la Palma de Oro en Canes, que se llama Titán, que es de una mujer que... ¿Cómo se llama? ¿De qué? Diego Torres hablando de mí. Tiene sexo con un auto. ¿Qué? Sexo. Arranca así la película. Mirá. ¿Cómo tiene sexo con el auto? En el caño de escape la pones. Supongo que con el... Es una escena bastante perturbadora, muy degenerada y bastante perturbadora. ¡Ah! Él... ¡Ah! ¡Uf! ¡Claro! Yo lo interpreté de otra manera. Hablando de escenas que nombramos Harry Potter, está la escena de Harry Potter. ¡Ah! ¡Por supuesto! No lo ve. Ellos no ven Harry Potter. El auto volador. Sí. Un programa de mí. Increíble. Y otra es Telma y Luis, ya que hablamos. El final. Y yo, una de mis preferidas de toda la vida es Mad Max. La primera. La original. Es hay autos a cagarse. Son todos unos autos todos oxidados. Una cosa de locos para la gente que es... Y es apocalíptica. Como yo... ¡Ah! Me gustan. Acá me tiran una datita que quiero que corroboremos. Sí. ¿Vos en alguna época de tu vida tuviste un falcón? Sí, claro. ¿De qué? Bueno, era un falcón azul, año 87, y era muy policiaco. ¿Apateado? Era muy policial, entonces yo no tuve... Hay fotos por ahí, yo tengo en mi Instagram. No tuve mejor idea que ponerle unos batisímbolos así en cada puerta. Mirá. Entonces yo tipo... No, no, no. Sí, sí. Yo iba andando... ¿Edad tuya? Sí, 9. No, nada. Entonces yo iba... Y el falcón tiene una ventaja, para los que no saben, que tiene tracción trasera. La tracción trasera es divertida porque el auto colea, además el falcón tiene mucha fuerza. Entonces yo iba andando por las calles, coleando con el auto. Y tipo, y hay gente que me dice, yo una vez vi el batifalcón doblando en avenida. El batifalcón. Doblando. Es más, he chocado con ese falcón por colear en una calle. Y ha tenido muchas aventuras. Éramos 9 que íbamos arriba del auto. O sea, como muchas cosas. Batifalcón. Sí, y un día me lo robaron. ¡No! No. Es una historia re triste. El peor final para el batifalcón. Me lo robaron. Y aparte fue, tipo, me mudaba. Yo vivía en Villaquerespo, digo, me mudo a San Isidro total. Con el batifalcón. No tengo nada que hacer. Voy, vengo, todo. Última, último viaje. Último viaje de la mudanza. Dejé cosas. No. Viste cuando aparte dejas las cosas que querés. No, no, no. Tipo una mesada, viste, como no, no. Dejé tipo la máscara de buceo, el coso. Todas cosas copadas y dije, lo dejo en la esquina. Dejo un rato. Bueno, duermo un ratito antes de irme, que ya no tenía ni cama. Dormí un ratito en la alfombra. Total, no sé qué. Salgo y digo, vamos, digo, uy, el auto estaba ahí. Ay, qué feo. Ay, no, no, no. Me lo robaron. Seguro fue el Guasón. Bueno. En escalada. ¿Quién te roba el batifalcón? El que va a votar de Guasón a las elecciones de las anteriores. Porque es fácil de encontrar. No, pero yo te digo quién. No, y lo desarman todo. Todo, todo, todo. Estaba impecable. Estaba un poco chocado de afuera, pero de motor estaba impecable. Claro, te sacan todo. Muy pocos kilómetros. Y era un auto que lo escuchaban, que tipo decía, lo prendías y no hacía ruido. Porque los motores grandes tienen esa ventaja. Lo dejás regulando y no hacía ruido. Entonces de golpe lo escucharon y era tipo, todos se cagaban de la risa del Falcon. Y cuando prendía el Falcon era tipo, ah, no, anda, divino. Claro, es un fracaso. Y un día desapareció. No. Y lo lloré como quien llora a un perrito que se le perdió, ¿eh? Sí, boludo joda. Era como algo... Que tenía mucho emocional ese auto. Lo lloramos mucha gente. Y fue, aparte, tu primer auto, las primeras aventuras. Había tenido otros autos, pero ese fue el real. Ese fue el que anduvo. El verdadero. Siento que Nasa vivió como 15 vidas dentro de su corta vida. Hace amnea el chabón. Eso lo has contado. ¿Entendés? Ah, es verdad, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, pará, vamos a cerrar esto. Sí, sí. Después de hablar de tantas películas de autos, me dieron ganas de ver Fórmula 1. Yo sí sabía eso. Sí, sabía. Me iba a decir si querés que nos juntemos el sábado. Vamos a juntarnos y les cuento que Heineken 0.0 lanzó una promo para que puedas ir a ver la Fórmula 1 en Brasil, en vivo. Ah, bueno. Cerquita, chicos. Entrá a la página oficial de Heineken, completá el formulario comentando en qué escudería te gustaría ser parte de qué escudería y por qué. Una vez enviado, ya estás participando. Es así de simple. Escanea el QR que aparece acá en pantalla para que vayas ya mismo directo a la página y lo puedas ver a Colapaint. Espectacular. Gracias a la gente de Heineken 0.0. Gracias, Chine. Un placer. Un placer. Un placer. Qué linda columna, qué lindo verte, qué lindo hablar de autos. Sí, NASA hace amneas entre sus 200 vidas. Sí, la amnea es un deporte que es básicamente aguantar la respiración. ¿Se considera deporte? Sí, sí, sí. ¿Ves el documental? Es el buceo. Es el aterrador. Es el buceo. Pero conozco lo que es, pero no sabía que se considera. Inclusive creo que es un deporte medio extremo porque la verdad que podés cagar muriendo. Obvio. Y tiene una cosa que yo jodo siempre y digo, pará, pero entendamos. Hay diferentes tipos de amnea. Hay una cosa que es amnea estática, que vos te quedás en el lugar. Entonces, vos cuando no te moves, la cantidad de oxígeno que podés tener en el cuerpo, y mismo, es un proceso largo todo lo que es el oxígeno dentro del cuerpo, pero vos cuando no te moves, no consumís ese oxígeno. Entonces, por ejemplo, una persona quieta, no sé, están, te juro que están 12 minutos. O sea, 12 minutos aguantando... Sí, sí, y hasta más. Ahora, y salís el post-amnea de alguien que estuvo 12 minutos, es como... O es como... Bueno, voy a pedir un bagel. No, no. Creo que no es tan traumático, pero por ejemplo, la amnea estática tiene algo que es... Se hace como en equipo. Entonces, en equipo en realidad es uno que está fuera, vigilándote. ¿En una pila en asa? Se hace una pileta generalmente y se pone... Qué difícil ser el primero en salir, ¿no? Estás mirando a todos como diciendo, no quiero ser yo. No, pero se pone... No sé si se hace así uno al lado del otro. Creo que se hace como por turnos. Entonces, lo que se hace es que vos tenés que tener a alguien que sea tu coach, en el cual vos... Mirá, dame la mano. Tipo, me agarrás así y vos me haces una seña como para algo. Y claro, yo te hago tipo un toque. Y eso como que estás... Ok. No sabes si estás muerto. Porque aparte es tipo, de golpe estás quieto, estás así como flotando una pileta. Pero puede ser que tengas que ser como un poquito más allá de... O sea... A ver. ¿Enfermo? Lo quiero decir bien. Como que... Porque, literal, tenés muchas posibilidades de morir. Bueno. Es lo que le debe calentar a la persona que voló en el documental cuando... Claro, pero diferenciamos eso. La amnés estática es esto que es ver cuánto más tiempo podés aguantar. Y ahí no tenés tanto riesgo, si querés, porque estás a levantar la cabeza. La segunda temporada de The Sinner, o la tercera, no recuerdo cuál es, una de las tramas es un tipo al que la adrenalina lo vuelve loco y lo que le excita es quedarse bajo tierra. O sea, enterrarse abajo y meterse como en un sarcófago y quedarse así enterrado y aguantar la respiración lo máximo que pueda. O sea, como que entiendo que debe haber algo también de llevar el cuerpo al extremo, que eso es lo que te da el placer. Y después está la otra apnea, que es la que a mí me gusta, que es ya bajando. Entonces, vos agarrás y decís, bueno, ¿cuánto hay? ¿6 metros? Bueno, ok, son 6 metros, es poca profundidad. Que ya en 6 metros igual empiezan a pasar un montón de cosas que, por ejemplo... ¿Empiezan a cerrar los pulmones? Lo que sucede es que como cambia la atmósfera, o sea, cambian las... A partir de 6, 7 metros empieza a haber cambio de atmósfera, entonces, ya, muchas gracias. Tus pulmones, que tienen cierta capacidad de tamaño, digamos, empiezan a comprimirse y se contraen y se achican. Entonces, ya ahí empieza a ser como... Tremendo, boludo. Empieza a cambiar el cuerpo. Qué locura, güey. Y una vez que salen para afuera, después de bajar, se desmayan por ahí, ¿entendés? Sí, bueno, lógico. De lo que... Y aparte, perdón, Nasa pregunta, vos dices 6 metros, pero... Hay algo de gente que hace apnea que baja mucho más, porque la subida... 115 metros, 20 metros. Claro, boludo, pero la subida la tenés que hacer muy despacio por el tema de los oídos y que te podés morir. ¿Cómo hacés cuando...? O sea, para salir de la apnea igualmente vos vas controlando ir subiendo con apnea... ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí. Porque es difícil. En realidad, la diferencia que hay con el buceo escuba, como se le llama, que es un tanque, es que vos, al tener oxígeno que entra y sale, que se llama ventilación, respirar se le llama ventilación, técnicamente. Cuando vos ventilás y al tener oxígeno, es como que el cuerpo no abandona lo que podría ser la composición, o sí, pero no del todo, la composición que tiene en superficie. Ok. En cambio, vos cuando estás aguantando la respiración, bajás, y cuando bajás se te empiezan a contraer los pulmones y empiezan a haber diferentes procesos. Que está la hipoxia, por ejemplo, que es cuando el cuerpo dice, che, loco, no tengo oxígeno. Entonces empieza a cortar suministro de sangre y de oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Entonces... Ah, ¿se te duerme? No tanto, pero vos fíjate lo que te pasa que, viste, cuando te metes al agua... También se te arruga. Se te arruga. Eso empieza a ser como que el cuerpo dice, pará, ¿necesito los dedos? No. Ok, listo, no mandes sangre a los dedos. Bien, perfecto. Entonces, la sangre, digo, viaja con el oxígeno que tenemos. Entonces, en el proceso ese, empieza como a... Solamente termina mandando oxígeno a los pulmones... Perdón, de los pulmones a el corazón, al cerebro. Y alguna cosa como para que siga funcionando el cuerpo. Entonces, vos podés salir para arriba y no habría tanto problema. El problema de los pulmones, de los pulmones, de los oídos... Los oídos es por el cambio de presión y es cuando estás bajando. Ok. Y hay una maniobra que se llama Basalba, la maniobra de Basalba, que es del 1600. Una cosa así, se estudió en 1700. Que es, a medida que vos vas bajando, tenés que, con la nariz apretada, soplar por la nariz, digamos. Entonces, lo que sucede es que, con el aire que tenés vos adentro, como que se equilibra con la presión que puede haber afuera. Porque si no, no podés bajar porque te revientan los oídos y te duele. O sea, claro. Claro. Y hay algo que sucede con la apnea, que yo digo que es, para llegar más arriba en la apnea, tenés que ir más abajo. Y por ende... Claro, claro. Para que tu cuerpo lo pongas en esa situación y que... Y es tipo, mientras más abajo vas más... O sea, la gente gana bajando 110 metros. Y bajás por una soga o por un peso muerto o con... Tremendo volumen. Sí. Y es increíble. Es un entrenamiento del carajo. Sí, es espectacular. Se dice que no hay que bucear solo, nunca. Porque lo que sucede es que, en este proceso de cuando se te empieza a consumir el aire que vas teniendo, hay un periodo que se llama periodo de lucha, que el cuerpo empieza a decir, no, loco, respirá, no te das cuenta que nos estamos muriendo. Claro, claro. Y vos lo controlás con la mente. Y hay un punto en el que, cuando vos ya no respiraste en ese tiempo, el cerebro dice, bueno, loco, dejame a mí que yo me ocupo. Claro. Me apague. Me apaga. Entonces, cuando te apagas, salís a la superficie. Y ese es el problema, porque vos cuando salís a la superficie, el cuerpo ventila. Es decir, toma aire y respiraste. Pero el asunto es que si vos caés boca abajo, ya respirá de vuelta ya con agua. Entonces, por eso es que necesitas bucear con alguien. Tremendo. Bueno, en algún momento lo haremos. Pero claro, esto es una novedad. Manos en manos con la apnea, eh. Contalo. Para todos los que quieren cuidar su piel sensible, con la nueva Vitamidermus CBD, tu piel va a estar más suave, hidratada y luminosa gracias a su fórmula con CBD, cannabidiol, más aceite de cannabis, además de miacinamida, zika y provitamina B5. Un combo perfecto para pieles con tendencia atópica. Me encanta. ¿Lo está probando, Miku? A ver, qué lindo. Vitamidermus viene en dos versiones. Serum y bálsamo. Esa que te está poniendo creo que es bálsamo, Miku. Ah, tremenda el bálsamo. A ver, la voy a probar. Es el bálsamo y es hermoso. Seguí a arroba midermuscremas y conoce todos sus productos. Probá Vitamidermus CBD, lo bueno en tu piel. Che buena, eh. Ay, qué rico, chicos. Espectacular. Hermosa. ¿Quieres probar NASA? A ver. Mientras NASA prueba. ¿Están para lo dice la ciencia? Me encanta. Para que hagamos un... Además, ya que estamos hablando tanto de tanto dato científico que estamos absorbiendo, veamos qué dice la ciencia para refutarla. Bueno, vamos. Eso mismo, eso mismo. Damos una pista antes y arrancamos con lo dice la ciencia. Atentí, gente, porque en un ratito hacemos el hola antes que nadie para ir a ver a Paul McCartney. Ya dimos la primera pista, no se repite. Si no lo viste, anda para atrás y miralo. Vamos con la segunda trino, ¿la querés dar vos? Está ahí puesta en el grupo. La primera ya la dio Johan. La segunda la dio el trino y la tercera por ahí se la dio a NASA para que la haga. La segunda pista es la siguiente. ¿En qué año fue la primera vez que Paul McCartney hizo un show en Argentina? ¿Recuerdan? ¿En qué año? ¿Recuerdan? ¿Saben la respuesta? ¿No la saben? Creo que no. Queremos saberla, por favor. La primera vez que Paul McCartney hizo un show en Argentina. ¿Doy la respuesta o siguen pensando? Es como el preguntados esto. ¿Te doy 10 segundos o la respondo? Da la respuesta. La respuesta es 1993. ¿1993? Mira, una bebé, Johanna. Recién había... Acá son 33... 33... 31 pirulos. 31 pirulos. 31 pirulos. 93. Demendo. Exactamente. Así que... ¿Boludo? ¿Cuánto tiempo? De la verdad. La verdad que sí. Hablamos de Bradbury, Bradbury, pero Paul McCartney... Tiene 82 creo que dijeron que tenía. Wow. Tiene un show de 3 horas casi. Sí, un show de 3 horas. Éste es la cara. Impecable. Bueno, si lo querés ir a ver a Córdoba, acá fue la segunda pista. En un ratito damos la tercera y después empezamos a llamar a los que nos estén escribiendo por Instagram. Tenemos... Arrancamos, ¿no? Lo dice la Science. Lo dice la Science. Vamos a arrancar con la primera. Me encanta esto. Nasa, ¿vos estuviste en alguno lo dice la ciencia? No. Porque ya sos como uno más, ya es la tercera vez así picadita que venís. Sí, pero no estuve en alguno lo dice la ciencia, así que por favor desbúrrenme. Bueno, ¿vamos con el uno? Dale. Esto dice así. Un estudio dice que cada persona tiene un doble y que probablemente compartan ADN. ¿Ya tenés algo para decir? El doppelganger. Exactamente, muy esbozada en How I Made Your Mother. Y acá nosotros confirmamos o refutamos. Sí. ¿Vos confirmás? Yo creo que sí. Yo te digo, a mí How I Made Your Mother me traqueó. Siento que hay, hay. Yo creo que es cierto. Chicos, pero me hace mal saber que en un lugar del mundo. Es en un lugar del mundo, eso es lo bueno. Es que las chances de conocerlo son 0,000 y muchos ceros hasta 1%. Hoy con redes sociales es un poco más sencillo tal vez, inclusive con el buscador de Google de imágenes. Sí. Podés llegar a encontrarlo, pero también hay algo de una teoría de que en realidad nunca se pueden cruzar, como que son como dos. Espacio-tiempo distintos, ¿no? Como que hay algo que nunca te llegas a cruzar. Porque en realidad mucho lo que habla Diego, que siempre que está acá que hablamos de esto, lo trae. Como que hay universos paralelos. Entonces, creo que diría esto. Como que tu versión, Joana, Nazareno, está Nazareno también en algo paralelo. Que nunca lo termino entendiendo, porque para mí es muy complicado y no sé si creo tanto en eso. Verá que es esotérica, Laura. Sí, sí, habla mucho de eso. Es el combo. Es el combo. Esto creo que es distinto. Es como tener como tu doble, pero que no sos vos en realidad. O sea, que es otra persona. Exactamente. Ahora, si lo comienes en un momento de la vida, te cruzas y es igual a vos. Compartir ADN es muchísimo. Es mucho. Compartir ADN es lo que más me flashea. Eso sí es flasher. Porque yo tengo el trincheverso, que un montón de gente se parece a mí. Hay un montón. Básicamente cualquier cosa amorfa, con rulos y anteojos, ya entra ahí. Amorfa. Esa es la regla, más o menos. Pero que compartan ADN. Es un combo. No leíste lo de abajo, ¿no? No, no leí todavía. Pero, ¿cómo será aparte para que...? Por eso te hablo lo del compartir ADN. ¿Por qué pasa esto? En el mundo en este momento hay tanta gente que eventualmente el sistema está produciendo humanos consecuencias de ADN similares. Más que nada. O sea, como que no es que... O sea, compartís porque son similar. Ok. Y acá dice, si bien esto puede ser real, también se le atribuye... Este hallazgo. Este hallazgo a la innovación tecnológica y a las redes. Claro, eso también es verdad. Que ahora es mucho más sencillo encontrar parecidos. Boluda, ¿no vieron a la piba esta que es idéntica a Billie Eilish? Pero que es... O sea, es la misma persona. Voy a tratar de buscarla para mostrársela. ¿Saben por favor? No. No, pero acá tenemos a... A Mauro Zeta y Massa. No. Sí, está bien igual. ¿Puedo leer un poquito de Doppelganger? Sí, obvio. Dice, la idea de encontrar a alguien sorprendentemente parecido a nosotros, hasta el punto de que no puede ser una casualidad, sino que pareciera que estamos observando nuestro propio reflejo. Y después dice, ¿qué pasa si veo a mi Doppelganger? En las leyendas nórdicas y germánicas, ver al propio Doppelganger es un augurio de muerte. ¡No! Un Doppelganger visto por amigos o parientes de una persona puede a veces traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. Ah, no me queda nada, eh. No me queda nada. Me lo mandan, me mandan 4 o 30 versos por semana a mí. No, eso ya se anula. Estoy en la lona. Se anula porque ya no pasa a ser tú Doppelganger si no es Doppelganger como de una bolsa. Genérico. De gente genérica. Chicos, les voy a mostrar, la encontré. Si me muero antes de los 27, soy un periódico. No lo van a poder creer, eh. Nadie sabe de lo que hablo. No. Eh... A ver, Billie Eilish. Pará. No están listos. Voy rápido. ¿Para qué quiero limpiar? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Quiero limpiar porque después me dicen que no es suya pantalla. ¿A quién le dijo eso? Ah, porque vamos con esa. Sí, Gordi, porque ¿sabes qué? Cada vez que quiero duplicar no encontramos el momento. ¡Mirala! No es. Esta no es Billie Eilish. No es Billie Eilish. Yo no sé cómo es Billie Eilish. Claro. Créeme que es igual a ella. ¿No es Billie Eilish? Sí, pero no la tengo de... Es ella. Literal. Es la que canta. Pero ella no es. Esa chica es argentina. No, no es argentina. Irina Minkina se llama ella. Mirá. Son iguales. Es como Big One y Leuco. No, Gordi es peor. Exacto. Igual, es verdad. Igual sí. Muy parecido. Big One y Diego son parecidos, pero con lentes. Le sacás y te das cuenta. Esta persona es la misma, boluda. Sí, son muy idénticos. Son idénticos. Son la misma persona. ¿Le llegó a Billie y a ella? Sí, pero... O sea, han hecho colapso. La quiso mandar a matar. Es que si hay tantas personas iguales a alguien conocida. Y yo seguro se lo debe mandar todo el mundo. Qué locura. Es igual. Es igual, es igual. Y de hecho tiene seguidores por eso. Y ahora esta chica hace su vida básicamente basando su personalidad en ser igual a Billie Eilish. Un poco sí. O sea, que reza toda su vida que Billie Eilish no diga, bueno, hoy quiero tatuar con una poronga en la frente. Un poco que sí, porque de repente la veo con el pelo azul. El pelo azul. Y la chica, bueno. Es que por ejemplo, claro, yo le diría, che, le mando un mensaje, le digo, Billie, mirá, nos reparecemos, ¿qué tal? Me llamo... Irina. Irina. Eh, dale, che, escuchame, si necesitás un doble... Sí. Acá estoy. Bueno, tiene que cantar como... No, pero... No, pero tenés un... Hace playback. Entrar y salir de los hoteles. O un evento que no querés ganar de hacer. Que persiguen, tipo, que te persigan los paparazzi. No está mal, es un lindo laburo. Después de tener que fumar, viste. No, no. Pero mira si alguien se da cuenta. Bueno. Es un engaño... Tenés una nota con el Lam de allá. No te creen. Igual a la piba, viste. No te creen. No, no te creen. Pero a ustedes les gustaría si hay alguien... No, boludo. O sea, si aparece... Conocerlo. A conocerlo. A mí sí me gustaría verlo. O saber que hay una... ¿Qué pasa si buscas tu foto en Google Imágenes? Va a aparecer fotos tuyas, pero... Claro. Nunca vi una foto de alguien parecido. Claro. O sea... Bueno, la china sola es mi papita, pero después no... Parecida con la china sola. No, pero parecido tipo igual, tipo así. No, no, esto es impresionante. Me han mandado... Ah, me han mandado tuya también. Sí, a mí también. Hay una chica que me ha mandado. Pero no son iguales o no. Pero no, claro. Muy parecida, pero no a ese nivel de impresión. Claro. Mirá, yo sí, esto que acaba de mandar un oyente. ¿De Taylor? ¿Me lo explicás? Sí. ¿Qué? Es igual. Es parecida. A ver. Sí. No es Taylor. Mentira. Igual para mí... No es Taylor. No es Taylor. No es Taylor. No es Taylor. Una piba hace lo mismo que esta. Ahora por firmar gorras. Chicos. Igual para mí si sos fanática... ¿Pero qué le dice? Ella le dice... No, tranqui, no soy yo. Igual juega a hacer, ¿eh? Porque se viste igual, se maquilla igual. El peinado es igual. ¿El fleco? Sí. Pero oye, le pone la boca roja, como que para mí juegan un poquito, pero para mí eso tiene que ver con lo de las redes sociales. ¿Naciste igual a Taylor? ¿Sabés cómo me hago a la Taylor? Ese fleco brita folklore, ¿eh? Sí. Sí, es tremendo, boludo. ¿No lo habías visto nunca? No. Sí, sí, es tremendo. Yo trabajaba en el programa Guido Casca de las Puertas y una vez vino un doble de Nazareno que de verdad se llamaba Emiliano. Era igual. Es que sí. Y lo estoy buscando y no lo encuentro, pero te juro que era igual. Igual siento que hay perfiles. Sí, soy como un perrito cusco. O sea, tipo, es como, claro, que hay un montón de... Sí, ese no es el Toby, no. Es igual, ¿viste? O sea, como lo mismo. Hay gente que sí, que tenemos muchos... Una cara conocida. Ahí me dicen, ¿se parece a vos? Y yo, no sé, dale, ya me lo dijeron. Me dijeron una vez, ¿esta chica se parece a vos? Y se parecía. Era como si fuese una versión mía, pero en chica. Ok. Pero porque hay algo por ahí de la forma de las cejas, por ahí algo, sí, sí. Bueno, la mía que me están rompiendo el orto, ¿viste? La verdad. ¡Uy! La que mostramos. No, no, no. Hay una foto de... Hay una... De una... Que te están chupando. No, me están... Rompiendo, rompiendo. No hablemos tan personal, porque si no... Llegará para interpretarse. Es una chica... Igual, Trin, siento que a vos es muy fácil de ponerte dobles, pero en realidad no es ninguno tan parecido. Es como que hay rulos, anteojos. Hay alguno más que otro. Hay alguno más que otro. El del orto es igual. El del orto es increíble. Es el que está el rufián. Con un agujero. Escuchá, acá dice... En un agujero. Emiliano Culi... Cula... Ciatti. Es el que igual. Sí. Emiliano Cula Ciatti con doble T. Mirá. O sea, yo lo tengo en WhatsApp, pero recién me fijé la foto y... No, cambió. Justo, esa no es parecida. Ahora no se parece tanto, me parece. Increíble. Bueno, acá en Twitch dicen que vos trin con la reina. Con la reina Isabel, sí. Bueno, sí. Es verdad, sí. Con la reina Isabel. La reina Isabel de joven, ¿la tenés? Es... Mirá. La reina Isabel de joven, hay una foto muy conocida, una comparación en el planos exactos donde es como la misma forma. Igual es. La misma forma. Con Balta también. Para mí Balta es un alma gemela. Es verdad, es verdad. Bueno. Podemos pasar al siguiente. Sí, lo encontramos a Emil o pasamos... No, no lo encontré. Bueno, si lo encontramos lo ponemos. La gente lo va a encontrar. Vamos a la siguiente de lo dice la ciencia y ahí entra Johnny para escucharla. A ver. Esta dice así. Los jóvenes, o sea, nosotros, no quieren ser jefes. Consideran que no pagan mucho y hay más estrés. Y dice, el 72% de la generación más joven de trabajadores dice que preferiría progresar en un puesto como trabajador que convertirse en un gerente intermedio. Cuando para la investigación se preguntó esto a los jóvenes... No, lo leí mal. Cuando para la investigación se preguntó a los jóvenes por qué rechazan los trabajos de gestión media. Ah, cuando le hicieron esta pregunta de por qué lo rechazan, casi el 70% respondió demasiado estrés y poca recompensa. Wow, wow. Muy interesante el dato porque estamos yendo en la misma calle, en la misma dirección que toda una ola de gente joven que te dice, querés ser tu propio jefe. Entonces, ahí... Sí, pero no, pero sos tuyo. Sí, sí. Entiendo que va como sin el tema de... ¿Entendés la diferencia, Trin? Escuchame. Yo me echaría ahí. Escuchame, pelotuito. Viní, tráeme la pizarra que te la explico. Tráeme la pizarra que te la explico. Yo no sé si quisiera ser jefa, ¿eh? Debe ser porque soy joven. De nadie. Ok. Siento que es un estrés y es verdad, es poca recompensa. No, no sé si es poca... ¿Qué sé? Depende el laburo, creo que es poca recompensa, ¿no? Sí. Pero es un estrés. Yo creo que hay una personalidad que es para ser jefe. Como si fuese... No es que cualquiera que llegue a un puesto dice, no, me lo banco. Es como, tenés que tener cierto y determinado comportamiento, ¿no? Como si fuese, bueno, sí. Y si te tengo que cagar a pedos, te cago a pedos. Si tengo que... Viste, después está la diferencia entre jefe y líder. Sí, coincido. Como que eso jode mucho con eso. Que es verdad, como el jefe... Ahí también siento como que, perdón, Nasa, como que jefe, podés... No sé, como que siento que la personalidad del líder, no sé si la adquirís. ¿Se entiende? No, no, claro, claro. La personalidad de jefe, por ahí, nada, estás en ese rol y podés dar órdenes. Pero para mí la personalidad del líder es algo con lo que, no sé si nacés, pero digo, con lo que vas creando a lo largo de tu vida, ¿no? Como está esa diferencia, qué sé yo. Igual siento que ser jefe es re difícil. Bueno, a mí me pasa que... Como que mantener a todos motivados, pero a la vez poner límite, pero a la vez no sé qué y que... Y tener un superior también, porque creo que eso va más el jefe como el que lidia entre gente a cargo y también tiene a alguien a cargo. No sé si jefe-dueño, ¿me entendés a lo que voy con esa diferencia entre jefe y dueño? Una cosa es como, bueno, no sé, sos la cabeza de tal cosa. Pero, sí, no sé si se debe a la presión o al tema de que estamos mucho más individualistas. Bueno, ahí lo que dice lo de que se refiere a los jóvenes y lo habla como un segmento etario. Es interesante porque me pasa que por ahí hablo con gente de veintipico y de golpe te di tipo... No, fui a laburar, pero no sé qué y la verdad que no me gustó el laburo y me fui y decís... ¡Qué huevos! Porque decís... O sea, a mí me da vértigo cuando digo... Y por ahí, ¿viste? O sea, puedo estar un año sin laburar, ¿entendés? Sí, aparte es más nuestro laburo, ¿viste? Como estar acostumbrado a ese vértigo. Pero es loco porque de verdad es como gente que decís, che, está bueno... O sea, por un lado, desde mi óptica o desde la óptica medio viejo meado como nosotros, por ahí, ¿viste? Es como decir, che, ¿cómo vas a ser tan irresponsable? Pero por otro lado decir, que vayanse a cagar, la vida es ahora. Después un día te dicen, no, mirá, te tenés que quedar encerrado. Y de golpe decís, uy, estuve trabajando toda la vida y ahora... Y viste que los consejos de gente grande, de esas boludeces que ves por ahí en redes, que siempre dicen, dale un consejo... Y muchos, la mayoría dicen, tipo, creo que hubiese laburado menos de la generación arriba. Entonces, como que de alguna manera, está bueno... A ver, lo que hablamos siempre, que son dos extremos y tenemos que encontrar la mitad. Sí. O no, pero de repente... Y lo de ser... Siento como que la generación más arriba vivía para laburar. Sí. No, y lo de ser jefe, hay algo para mí de la ambición. Para mí, es como que hay una diferencia entre el líder y el jefe, porque el jefe es más una posición jerárquica, si se quiere, un poder, el sentir que te dan. Y por ahí, el líder es más una cualidad, una personalidad, un... Sí. No sé, no sé si sería una virtud o no, porque a veces... Depende qué buen día sos. Y depende cómo lo utilices, porque no sé, o sea, Messi ahora está mostrando un liderazgo totalmente distinto al que mostró en su momento otro líder, no sé, Maradona. Eran dos líderes totalmente distintos, lo cual no es que si sos líder tenés esa personalidad, sino que llevas, la gente te sigue por ciertas cualidades. Son cosas distintas. Por ahí hay alguien que es jefe porque le dieron esa posición o porque tiene ese poder o porque tiene plato, por lo que carajo sea, pero no sabe llevarlo adelante. Sí. No tiene las cualidades y la personalidad de llevarlo adelante. Y por ahí hay otro que es líder, que es bárbaro, pero no se banca ser jefe o no tiene la posibilidad de llegar a ser jefe. Bueno, líder negativo, líder positivo también, ¿no? Como hay gente... O el poder bien y mal usado. Claro, claro, es cierto. Sí. Pero sí, y es interesante lo que decís también de Messi porque, digamos, vimos diferentes versiones de Messi liderando. A lo largo del vocal. Como que él ha ido creciendo y en un momento se hizo cargo por ahí de algo y también es, en un momento, muere Diego, que fue la figura icónica de la selección y en un momento Messi dijo, ok, me hago cargo de esto y agarro yo esa bandera, ¿no? Como, para mí, hay que tener cierto temple para hacerlo. Y una cosa es que lo que hablamos es ser líder o jefe circunstancial y otra cosa es por una cuestión de que tenés una vocación o que tenés un temperamento. Pero bueno. Además, el tema de que hay más estrés y poca recompensa. Habló un poco también de, capaz, la ansiedad por el resultado. Sí. Los bilardistas. No, y la falta de procesos, ¿no? Y de construcción a largo plazo. Amigos míos también han preferido, en sus laburos, en grandes empresas de acá, de este país, han preferido, capaz, no llegar a un ascenso, sino que seguir en su mismo puesto, vas en otra empresa, capaz, del exterior. Bueno. Entonces han preferido, en vez de hacer carrera y pasar de junior a senior en una empresa acá, han preferido ser junior en una empresa. Es que sí, boludo. Es que sí, boludo. Cola de ratón, cabeza de león, cabeza de ratón, ¿viste? Que es como... Sí, ¿qué preferís? Claro, bueno. Y tengo un amigo que trabajaba en gastronomía y me dice, y la verdad que me están todo el tiempo diciendo, che, queremos que seas encargado. Y me dice, la verdad, prefiero... La gastronomía es tremendo para... Ah, tremendo. Prefiero ser camarero porque tengo... Otra tranquilidad. Tengo la responsabilidad, gano maguita con la propina, no tengo un celular que atender a nadie, ¿no? Como, o sea, como yo voy, hago lo mío de tal hora a tal hora, me voy y listo, que otro se haga cargo del problema. Totalmente. Hay un consejín. Dale, dígalo nomás. Vos, gordi. Voy yo, pará, porque tú te ibas a leer lo otro. Ok. Tengo algo... Ah, ibas a decir la ciencia. Porque lo leí y me llamó la atención. Pero vos quisieras comentalo, Miku. Tengo algo muy bueno para contarles porque se viene un mes, gracias, Gapu. Se viene un mes de la madre en Casa del Audio. Basti está muy contento porque él ya me compró el regalo. Sí. Lo compró en Casa del Audio. Obvio. No lo van a poder creer, chicos. Con tu compra, ¿sabías esto, Gaspi? Porque vos me compraste el regalo y no sé si tenías esta data. No, pero a ver, contame. Escuchá, te llevas gratis el regalo para mamá. Ah, bueno. Así como lo escuchás. Comprás lo que querés y podés elegir entre varios regalos para ella. Así que no tenés que pensar en qué regalarle. Ellos ya lo resolvieron por vos. Aprovechá esta promo escaneando el QR que va a aparecer ahora acá abajo en pantalla. Ahí está, mirá. Ahí, 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 ahí. Y además les recordamos que inauguraron una nueva sucursal en Canin. Pueden encontrar todas las marcas, todos los modelos, estacionamiento exclusivo y la mejor atención. En Mariano Castex 367 Canin. Me encanta, Gordy. Así que ya saben, visitá Casa del Audio. ¿Tenés ganas? ¿De ser mamá? No, de la madre. Por el día de la madre, mi reina. Gordy, quiero recibir regalitos. Quiero regalo de Casa del Audio. Aprovechen los precios más bajos y la mejor financiación. Hasta 18 cuotas sin interés. Envíos gratis en 24 horas. Y además, qué largo, con créditos personales. Pagá la primera cuota recién en 60 días, chicos. Hermosa. Entra ya a Casa del Audio y regalale a mamá lo que realmente quieres. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! Espectacular. Tienen regalitos ya porque hace dos días, ¿eh? ¿Para mí? Yo tengo para, Gordy. ¿Para tu mamá? No me mientas que me ilusiono. No, no te miento. En serio. Yo acabo de caer, va, hace unos días que ella cumple el sábado y domingo. No fuiste lo único. ¿Tu mamá? ¿Cómo? ¿Tu vieja cumple el sábado y domingo? El día que vos dijiste que estuvimos hablando de eso. Y yo dije, ah, no, pará. El cumple de mi vieja es el sábado y el día de la madre es el domingo. No. Pero igual, ojo, no está tan mal porque ahí para mí haces un combito. Claro. Lo peor es lo mío que por dos semanas de diferencia. Uy, tenés que regalarse así los dos. Tenés que regalar dobletes. O el día de la madre caes con florcitas. Bueno, acá tenés. Sí, sí, obvio. Y te lleva regalo extra. Qué lindo. Bueno, Gordy, decilo nomás. Pará, ¿puedes decir una cosa? No, si estás viendo Diego. ¡Mirá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, para la gente que se suma... Murió. Murió. No, está enfermo. Está enfermo desde ayer. Ayer vino enfermo. Se sentía mal. No paró en todo el día. Levantó fiebre. Para que Diego no venga, tiene que estar realmente muy malo. Chicos, el cuerpo comunica. Uy, qué hora asusté. Vi eso y me asusté. ¡Uh! ¡Ahhh! Que vi eso y dije... ¡Qué buenísimo! ¡No! Me había acostumbrado el pelo. Dije, no, boludo, ¿qué me pasó? Che, este poquito seca las misuras. Sí. Ay, no, no, no. ¿Cómo está? ¿Cómo está Boquita Senzini, eh? Sí, sí. Está enfermo, se siente mal y está segregando de más. Muy bien. Les quiero comentar algo. Tengo un comentario para hacerles. Un consejo para hacerles. Ay, me encanta. Este es todo el programa con esta máscara. Estamos listos para la tercera pista. Hoy sale el cuarto episodio de Rolo, ¿no? ¿Tenemos la tercera pista? ¿Querés decir la tercera pista? Sí, que la digan nuestra. ¿Te la mandamos? Dale. Digamos la tercera pista, total. Qué fuerte. Esa es la tercera pista para gente que quiere ver a Paul McCartney en Córdoba. Van a llamar, van a decir hola antes que nadie, van a tener que decir estas tres pistas que damos y contestar tres preguntas de Paul. Así que si no sabés de Paul, señor, no. Exactamente. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a darle lugar a la tercera pista de este concurso para ganar dos entradas. Un juego de dos entradas. Ay, Dios. Para ver a Paul McCartney en Córdoba. Ay, sos el que conducía en un momento duro de domar también, no sé el nombre ahora, pero el que reemplazó después. Tonetti, algo así. Sí, pero viste que, sí, sí, viste, medio que hablan así. A veces dicen, sí, medio así, como la de ese medio así ventada. La dice, bien, bueno, ahora sí, la tercera pista. La lanzo, ¿no? La lanzo al aire. Como quien lanza un cometa al aire y dice, en qué año se lanzó el último disco. No, perdón, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, lo editamos, chicos. Ay, Diego. No pasa nada. En qué año se lanzó el último disco como solista llamado McCartney 3. Es decir, McCartney 3. ¿En qué año se lanzó el último disco como solista llamado McCartney 3? Decilo, Diego. ¿Sabés que no lo tengo? No lo tenés el disco, no lo tenés físico. No lo tengo a Paul. No, no tengo la respuesta. Bueno, ¿les digo la respuesta? No, no. La respuesta es en qué año se lanzó el último disco como solista llamado McCartney 3. Y la respuesta es año 2020. Bien. Bueno, hermoso, tenemos las tres pistas entonces, chicos. En un rato vamos a estar llamando para que nos digan, hola, antes que nadie, nos contesten las tres pistas. Y aparte, tres preguntas sobre cuánto conocen a Paul McCartney y de esa manera se llevan un par de entradas para el 23 de octubre verlo en la ciudad de Córdoba. Espectacular. Y ahora sí, Gordi, vamos con el tercer. Sí. Es polémico. Entre el tres y el cuatro. ¿Cuál sentís que te gusta más? Porque el tercero es raro, ¿no? Es raro. Y el cuarto. Uf, el cuarto es impresionante. ¿El cuarto es impresionante? No lo había leído. Ay, yo haría un picadito de los dos rápido. Son muy buenos los dos. Son muy buenos los dos. Vamos a ir por el tercero que... Igual tercero. Escuchá, Nasa, porque es fuerte. Un estudio, porque las universidades parece que hacen muchos estudios... ¿Cómo están los estudios? No, no, no. ¿Cómo están los estudios? De la Universidad de Drexel, en Estados Unidos. Cada uno ve lo que recibe, la reflexión. Un estudio reveló... Dicen en la universidad. Dicen en la universidad. De buzo. Todo se transforma. Cada uno ve lo que se recibe. Todo se transforma. Claro. Me van a dejar hablar. Que las mujeres son más receptivas al romance con el estómago lleno. Yo igual con el estómago lleno soy más receptiva a todos. A todos, señor. Sí, pero al romance... Voy a leer, ¿no? A ver por qué. Literadores de la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, han descubierto que los cerebros de las mujeres responden más a estímulos amorosos o románticos cuando éstas tienen el estómago lleno. Ok. Yo no entiendo por qué llegan a esas conclusiones, ¿no? ¿Qué harán como para...? No, realmente no entiendo si es alguien que nos está boludeando o es completamente cierto. Mandale. Está tipeando así en la casa, en bolas, así fumándose mucho. Escuchá. Mandá esto. La universidad... Drexel, mandale. Y nadie cuestiona después. Mirá, después de consumir un batido sustitutivo de 500 calorías, las respuestas cerebrales de las mujeres a las imágenes románticas se intensificaron significativamente. Ahí está. O sea, deben poner a dos mujeres, una que acaba de clavarse el batido y otra que no, le ponen la imagen y una es más romántica que la otra. Esto sugiere una conexión directa entre la saciedad y una mayor apertura al romance. Mirá vos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que si un día estás media ácida con tu pareja, clavate un batido. Igual ahora que te lo estoy pensando, es verdad que de repente te viene. Impacta en el humor, ¿no? De las personas. Mirá, estás con hambre. Sí. Tuviste una pelea hace dos días. Sí. Y te viene con un gesto romántico. Sí. Pero estás con hambre. Te lo metes, o sea, hay algo que no te genera tanta... Decís, bueno, qué lindo, pero tengo, ¿entendés? Como por ahí... A mí el hambre me pone de mal humor. A usted, ¿no? A vos también. Sí. A mí también. Pero por eso, comer me genera buen humor para todo. No sé si me pone más romántica. Y bueno, pero por ahí cuando tenés mejor humor estás más receptivo para algo tan complejo como es el romance. Claro, pone, te peleaste con Jero al otro día, ¿no? Comís en dos días, cinco de la tarde viene y te da... Te hace un gesto romántico. Un choripán, te trae un choripán. Te trae una mierda, ¿entendés? Y preferís comerte un choripán. Sí. ¿O no? Sí. No sé, le di una vueltita de truesca para ayudar a la Universidad de Drexel. No, obvio, ni hablar, ni hablar. Pero... Sí, sí, sí. No sé cómo es la forma de comprobarlo. Necesitaba más sustento de Drexel porque cada pedazo es esta teoría. Es el más raro de los tres. Igual es verdad que... Es extraño, es raro la conclusión a la que se dio. Por eso no entiendo cómo llegan a ese conclu. Sí, para mí. Los de Drexel. Es verdad que con el estómago lleno todo es mejor. No solo el romance, todo es mejor. Y con el estómago no lleno todo es peor. ¿Mal humor? También es fastidio. Vamos con la última que es linda también. A ver, Trinu. A ver, Trinu. La última dice... ¿Qué le dice, Trinu? Gracias, Gaspín. Dice... Los hombres deben salir con sus amigos dos veces por semana para tener una vida saludable. Mira. Los investigadores... ¿De dónde? No sé. Encontraron que en esas instancias en donde los hombres en forma exclusiva pueden socializar, beber y reír juntos. Los beneficios en la salud de estos comportamientos estarían, por ejemplo, en que en caso de enfermedad sus tiempos de recuperación son más rápidos y que a la vez incrementan sus niveles de generosidad. La investigación recomienda que la reunión social sea entre un grupo máximo de cuatro amigos. Para mí lo escribió un chabón que se quiere ir de la casa. ¿Máximo de cuatro amigos? No. Este porque no es sociable el que escribió esto. No, boludo. Pero por ahí es más... Íntimo y más privado. Es más la mesa chica y se puede charlar más que la CGT gigante. Claro. Acá Tommy... Gasto energético. Tommy Narva pone empatizo. Empatizo. No, es que para mí es muy saludable. Yo me junto dos veces por semana y capaz hasta más también. Los lunes, el fútbol de los lunes, la pachanga de los lunes. Pero el lunes no hay charla, es fútbol directo. Se charla poco, después va una mesachita a cenar. Después de los diez el quórum suele ser de cinco a cenar. Cuando se atan los botines, se están hablando. Exactamente. Cuentan cosas. No, me peligro, me vengan. ¿Y qué onda el fin de? No, bien, yo, tuqui, tuqui, tunga. Bueno, perfecto. Y después el fin de semana otro plan también. Para mí es importantísimo y para mí sí es saludable. Para mí es importante. Pero no sé si es solamente los hombres, ¿no? Y claro, eso voy. Y por eso dije que para mí lo escribió un muchacho que... Un muchacho que dijo... Sigue de la casa ya, señora. Mira, Laura, claro. Fue la manera que encontró un hombre de decir te quiero a los amigos, ¿no? Sí. O decir te odio a la Germu. O también. Sí. ¿Vos sos de salir con amigos semanalmente? ¿Salir? No. Por ahí voy a la casa de alguno. Por ahí hacemos algo. Estoy viendo la oreja toda así con el auricular. ¿No te duele? No, porque una... Por la mea. Por un escucho de lo que pasa acá y con otra te escucho a vos. Estás así. Ah, no, eso no importa. Bueno. Así estaba. Toda roja, explotada. Perdón. No, por vos te digo. Hay mucha gente que usa así los auriculares. A mí me da miedo usarlo de esa forma. Claro. Estoy totalmente cómodo escucharlo con los dos. Yo también estoy así. Es por una afuera. Y siento que probablemente influya mucho en mi sordera a futuro. Puede ser. Pero bueno, la vida es una. Pero esto no es grave dos horas por día. Lo grave es tenerlo todo el día puestos. Ah, oh, sí. Que también lo debes hacer. No, pará. ¿Viste que los streamers tienen como una deformación craneana? Sí. Por la vincha, sí. ¿En serio? Y seguro. Es lo que nos pasa con lo del iPhone que nos dicen mucho con esto, ¿viste? Con el menique, ¿verdad? Es verdad. Como que te... ¿Dónde está? Sí, acá. Es este. Es la montanita. El chiquito. El chiquito. El que apoyás el teléfono. Uno hace así para agarrar el teléfono. Claro. Y en este te queda la montanita. Yo empecé a hacer esta con el dedo así. Porque hacer así, en un momento como que me empezó a dar, no te digo, tendinitis, pero me estoy dando cuenta que estoy como haciendo un movimiento medio que... Me voy a como hacer algo en el túnel carpeano, algo de su estilo. Perfecto. Yo tengo otro consejito. ¿Me van a darlo? Sí, por favor, Jason. ¿Cómo está Gaspi ahí bancando? ¿Vieron el nuevo C3 Aircross de Citroën? Claro. Lo hemos visto. Entra todo Luzu. ¡No me estás! ¡Enorme! ¡Enorme! Y subra espacio. Tenía re grande. Imagínate lo que debe ser. Es enorme. El nuevo C3 Aircross, nadie se queda afuera porque es el auto más espacioso del segmento con motor turbo T200, pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas y tiene hasta 7 plazas. Bien. Conocer el nuevo Citroën C3 Aircross en citroën.com.ar. Me mata Gaspi remándonos todo, ¿viste? ¡Sí, señor! Hoy está inspirando paredes. Por su parte, el ruso... Yo el ruso... No está más a distante. No, 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 no. A distante. ¿Estás enojado, ruso? No, 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 no. ¿Estás más que no vino Diego? ¿No nos bancás? No, no, no. Estoy con sueño como toda la semana. Bueno. Nosotros también, pero estamos haciendo un programa en vivo, ¿sabes? Ya, estamos en vivo, ¿sabes? Acá no nos venimos a quejar, Rusito. ¿Me preguntaste qué pasaba? ¿Querés que te querés terminar? O sea, querés... Es pelear, boludo. Mirá que lo tenemos en NASA. Están reticando. Yo con el ruso absolutamente soy amigo a muerte. ¿Soy amigo? No, en serio. Lo banco a muerte... Y aparte él hace haichichán. No, no, no. Tenemos algo en común. Tenemos amor por un mismo cuadro, que es comunicaciones. ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí. ¿Vos no eras gallina, Ruso? No. ¿En serio? Sí. No puedo creerlo. Yo también pensé que eras de... Porque además siempre ponías la cortina, el más grande sigue siendo. Para esto, para generar un surco molestándote a vos. Y sos hincha de Comu. Sí. Yo también era de Comu. Yo jugaba el Humble, te lo juro por dios. Está bien, y nunca me lo contaste. No, nunca te lo conté. Bueno, nada. Inés Palombo parece que también. Inés Palombo es capitana del equipo. Que suma comunicaciones. Bueno... ¿Jugás Humble? Y bueno... Vamos a ir... ¿Vos tenés algo preparado? Bancala. Porque es lo mejor para el final. Bueno. Vamos a ir con el hola antes que nadie. Ah, me encanta. Vamos a ir con las entradas para Paul McCartney y después se viene lo mejor. El cierre para el final. Bueno, bueno. No, charlando. No, charlando. Me voy a la mierda. Ya. Quiero aprovechar ella. Chicos, recuerden por favor de atender diciendo hola antes que nadie, de responder las tres pistas que dimos y de saber sobre Paul McCartney porque... Claro, sean fanáticos de Paul. Exactamente. Por favor. Les va a complicar, Bolu. ¿Tenemos teléfonos para arrancar con el primer llamado? Llamamos. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo? Vamos. Qué nervios. Por favor, eh. Vos decís que mirá si gana alguien que no recuerdo que tiene que viajar. ¿Qué asco? Que está discando. Angélica. ¿Cómo, Flor? Hablá, apretá. Que hay mucha gente que nos escribió a otros lados que nos pusieron... Sí, sí. Yo viajo, eh. Yo viajo, eh. Yo si Taylor estaría tocando en corda, ¿sabés qué, no? Ni obvio. Es un planazo. Flor, tenés una sombra atrás como que hay un espectro de atrás. Wow. Uy, aguarda. Nazarino, basta, Nazarino. Bueno, me quiero enamorar, así que no pasa. Hay como una persona como así agarrada. Por matarte, no por enamorarte. Ah, no. Sí. No, lo vi de Regilón, perdón. Recuerden que eran tres pistas. Una hablaba de una canción, la otra hablaba de dos años. Y después el álbum. Y después tres preguntas. ¿Tienen ahí las pistas para que vayamos haciendo las preguntas? Eh... Sí. Voy con la uno, la habías leído vos, la dos vos Trino y la tres vos. Exactamente. Así las preguntamos, se las preguntamos al oyente que atienda. Qué fuerte. Y luego le hacemos preguntas sobre cuánto conoce a Paul McCartney. Las preguntas de Paul McCartney. ¿Ya atendió? Ahí... Ahí llama. ¿Y mi hijo igual? Ok. Pone el tono, queremos escuchar todo antes de que atiendan para ver si atienden con el hola antes que nadie. Si no, le colgamos. Ángel. ¿Cómo calificás las preguntas de Paul? ¿Complicadas? ¿Medio? Yo creo que si una persona promedio le gustan los Beatles las puede responder. Perfecto. A ver. Ok. ¿Hola antes que nadie? ¡Sí! ¡Sí! Primer paso conmigo. ¡Hola Reina! Primer paso conmigo. ¿Cómo te llamás? Camila. Hola Cami. ¿Cómo estás? Todo bien. Ay Dios. Estoy muy nerviosa. Perdónen. Decime... ¿Son fanática de Paul? Recontra. Sí, sí. Mal. Del 1 al 10, ¿qué tan fanática te consideras? Eh... Bueno, no sé. Un 10 me parece un montón, pero creo que... No, pero lo sos. Che Cami, ¿estás mirando el programa desde que empezó? Sí, desde que empezó tempranito. Bien, bien, bien. O sea que escuchaste las tres pistas. Sí. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Sos de Córdoba? No, no. Soy de Buenos Aires. Ok. Ah, pero no tenés problema en pegarte una escapada si ganás las entradas. Sí. Bien, perfecto. Te hago una pregunta, Cami. ¿Pole estuvo acá? ¿Tocó? ¿Vos fuiste a verlo? Sí, fui. Fui también. O sea, querrías... Ese nivel de fanatismo, querrías repetir. Lo amo con todo mi ser. Ah, ok. Está bien, está bien. Está hermoso. ¿Fanática de Beatles también o te agarró más por Paul? No, también de los Beatles. Me encanta. Es muy fanática de él. Eh... Y un poco el fanatismo de los Beatles salió después del fanatismo de Paul. Mirá. Para mí es mi editor favorito. Perfecto. Mirá. Chupala, chupala, Lennon. Bueno, eh... Chupala, Chocono. Escucha, Reina, tenés que responder primero las tres pistas y si estamos ok con eso, vamos con las preguntas sobre cuánto lo conoces a Paul McCartney, ok? Bien, perfecto. Vamos. Pista número uno. Esa que fue la que dije yo. ¿Estás lista, Cami? Sí. ¿Qué tema escribió Paul McCartney para el soundtrack de una película de James Bond? Leave and Let's Die. ¡Bien! Es correcto. ¡Correcto! Pista número dos, Cami. ¿En qué año fue la primera vez que Paul McCartney hizo un show en Argentina? 1993. ¡Correcto! Pista número tres, ¿en qué año se lanzó el último disco como solista llamado McCartney 3? En 2020. ¡Muy bien! ¡Auyente activa! Bueno, las tres pistas activa y estudiosa. Chicos, ahora tenés que meter tres de cuánto conocés a Paul McCartney y de esa manera te llevas tus entradas para Córdoba. Acá no podés pifiar, Cami. Están en el grupo, elegimos una cada uno, chicos. Hay 15. Bien. Elijan una vos, una vos y una yo. Yo voy con la primera, Cami. A ver. ¿En qué ciudad se encuentra el aeropuerto llamado Aeropuerto Internacional John Lennon? Hay opciones. A ver. Opción A, Londres o London para los bilingües. Opción B, Manchester. Opción C, Liverpool. El Liverpool. ¡Excelente! ¡Correcto! Pero correcto. Muy bien. Entro. Muy bien. Elijo yo, Trico. Dale, elijo usted. A ver. Cami. ¿Cuál de estos nombres de mujeres no está en ninguna canción de los Beatles? Hay opciones. Hey, complicada, pero a la vez si sos fanática creo que la podés sacar. Sí, 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 sí. La primera. A. Michelle. B. Betty. C. Lucy. ¿Cuál de estos nombres no está en ninguna canción? Betty no está. ¡Celente! ¡Pero Camila es la cabra, eh! Camila, te queda una. Chicos, poneme una atención, Rusi, porque si Cami pifia, después de haber dicho hola antes que nadie, después de haber respondido las tres pistas que dimos a lo largo del programa, y después de haber respondido bien estas dos preguntas sobre cuánto conoce a Paul McCartney, le queda una. Si esa pregunta, que es la que eligió el Trinche, no le responde bien, Camila pierde sus entradas. O sea, rompemos, se tiran y se prende fuego. Vamos nosotros. No, 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 se prende fuego. Acá, en vivo. Esta pregunta, Cami, que te voy a hacer yo, es muy importante, es muy importante. A ver. Va a parecer un poco, uno va a decir, mirá que estás preguntando, Trinche. Pero bueno, dice lo siguiente. ¿A qué droga hace alusión la canción Losing the Sky with Diamonds? Opción A. Le gustó a la gente, le gustó a la gente. Opción A, MD. Opción B, LCD. Opción C, crack. LCD. ¡Correcto! ¡Carmi! ¡Te vas a ver a porra, Carmi! ¿Estás contento, Díez? ¿Estás contento? Está más golpeado que antes, Díez. ¡Es Polo! ¡Es Polo! ¡Es Polo a Carmi! ¡Saludalo, Cami! ¡Lo querés salir! ¡Es a lo que llegamos hoy! ¡Es a lo que llegamos hoy! ¡Es amazing! ¿Cami, querés decirle algo? ¿Querés unas palabras con él en exclusiva, antes del show? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Está acá Paul McCartney, te está viendo en vivo, querés decirle algo antes del show? ¡Thank you, Cami! ¡Te quedamos andado a mi cerro! ¡Wow! ¡Thank you! ¡Thank you, Cami! ¡Thank you! ¡Thank you for your love! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Está golpeado, Paul McCartney! ¡Sabes que no! ¡Cami, sos una capa! ¡Ganaste las entradas! ¡Ganaste las entradas! ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir? ¿Tenés idea? ¿Tenés como plan para rajar para Córdoba? ¿Viaje rutero? Sí. O sea, tengo que acomodar todo. Bueno, tenés unos días igual. ¡Cami! ¡Con tranquilidad! ¡Sí! Tiene hasta el miércoles 23, ¿es? Sí, miércoles 23. El miércoles que viene. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Tenés un fin de organizar y ya. Después subí fotitos y etiquetanos, Cami. Mostra todo. Gracias a DF y a Vivo Producciones que hicieron esto posible. Gracias, Cami, por comunicarte, por saber tanto de tu ídolo. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Disfruta del show y mandá fotitos y arrobanos. Mandá todo y arrobanos, Cami. Y gracias, Paul, por venir en este momento. Gracias, Paul, por la capada. ¿Sabes qué nos pasó con Paul? Aquí, en el chat, alguien dice Paul Mascarne. Paul Mascarne. Paul Mascarne. Paul Mascarne. Me dio ganga. Pensé que era Diego y que estaba más golpeado. La comparación con Diego. Muy golpe bajo. Y como que no sé que estaba por ahí con fiebre y estaba aún más golpeado que como habíamos arrancado. Muy golpe bajo. Che, Paul, Diego, Nasa, el que quiera que sea. ¿Quién va a ser Paul? Gordi. Quedan siete minutos. Eso es lo que quería presentar. Pero vamos con Nasa, porque... Bien. Acá tenemos una sección, Nasa. Es la sección. Que es lo que hace que el programa sea lo que es. Bien. Alucinante. Inolvidable. Brillante. Único. Espectacular. Único. Irrepetible. Creativo. Creativo. ¿Qué otra palabra, Trin? No te escuché sin ninguna. Espléndido. Espléndido. Perfecto. Original. Ruso, otra palabra así increíble como... Magnífico. Gaspar. Majestuoso. Ángela. Ángela. Ángel. 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 Impresionante. Bien. Perfecto. No, no, no. Dejen a nadie le diga nada. Porque no estás escuchando en la mejor sección del país, ¿verdad? Lo mejor que me pasó en la vida. Era una pregunta. Dijo varias palabras. Dijo varias palabras, pero bien. Ana, ¿qué ahora no nos conocemos tanto? No, me dejaste para lo último. Sí. Eh... Increíble. Ah, ya se mencionó mucho, Ani. Nuestro oyente de Mendoza, ¿alguna palabra para Viernes de Abuelo? Alucinante. 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 No sé qué es lo más importante, pero es importante. Coralo. Que no sé por qué siempre aparece en los Viernes de Abuelo. Ustedes se dan cuenta. Sí. Yo no sé si es realmente algo preferido que sabés que viene y querés estar. Sí, soy un catador de Viernes de Abuelo. ¡Epa! ¡Epa! Catador de Abuelo por ahí podría haberlo. No, no, no. No, no. No, no. Catador de Abuelo me da medio perdón. Es que es verdad que Guido solo entra en la nota de Paul y en Viernes de Abuelo. Es verdad que... No seas mal. No, pero es verdad que entrás mucho... A mí me da... No sé si ponerme nerviosa o ponerme contenta. Capaz es casualidad. No, vos estás contenta. Capaz es casualidad esta, no creo. No, no, no. Contenta, contenta. Contale la sabordia de qué se trata esta gran sección. Ahí viene, ahí viene. Ya te dijeron el título, que es Viernes de Abuelo. Ok. Eh... ¿A vos todos tenés abuelos? Bueno, al horno con papas, a veces... ¿Qué te genera la gente anciana? No, depende. Si son viejos buenos, cariño, y si son viejos de mierda, no. No, no. Lógicamente. Pero no, no, buena onda. Yo tengo fanatismo por... Tengo amigos viejos. Por varias... ¿Qué tan viejos? Amigos de setenta y pico, ochenta, me he hecho, sí. ¿En serio? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Porque me parece divertido, como que hablas de otras cosas. Y la experiencia. Se aprende mucho. Y muchas veces buscan algún amigo joven para hablar de cosas y mantenerse como cierto... Vivos, sí. No, pero como informe... Se actualizados. Exacto. Bien. Entonces me divierte, me divierte, sí. Bueno, yo... Cuando se desinhiben y ya dicen cualquier cosa, ¿viste? Cuando el viejo dice cualquier barbaridad. Uno con la edad va perdiendo el filtro. Sí. Por eso Mica está cada vez más... Tira acá. No, no, no. Escuchame una cosa. Muy bordeles. No, no. No tensión, porque son videos hermosos y yo siento que van a ser videos que... Para fumar su lavana. Es verdad. Nos olvidamos de la cortina. Estamos muy olvidadisos hoy. Hoy estamos olvidadisos. A todos nos ponen. Para mí, Diego se quiere matar hoy que no está presente acá. Sí, se quiere morir. Sí, sí. ¿Cómo, Gordi? Diego te mandó uno ayer, dijo. Él había mandado un video, pero guardémoslo para otro día que esté. Es verdad. Bien, bien, bien. Lo vamos a respetar. Pero vamos a guardarlo para otro. Él me manda de vez en cuando. Dijo, dijo ayer. Sí, sí. Vamos a arrancar con uno tierno. Bien, mira. Dos abuelos que viven juntos hace mucho tiempo. Ya arranca, ya arranca Du. Míralo. Dos abuelos que viven cerca hace mucho tiempo. Che, ¿cómo se llena el estudio con Viernes de Abuelo? Sí, te digo. Con boca, eh. Con boca. Con boca, Viernes de Abuelo. Te hace mover las manos. Hace mover. Y de vez en cuando se toman un break. Ah, lindo. Y salen al balcón. Ok. Y yo creo que es un deseo. Yo me los imagino a Jero y a Mika. En una edad. Guarda. Más alta. No, no, no. Bien, bien. Avanzada, no, digo. Una edad avanzada. Después de un asado. No se hicieron las notis. Continúa. En el balcón. Bien. Siendo felices. Valtas ya retirado. Valtas ya se fue. No, Valtas ya viviendo en otro país. No, retirado, no. No sé si viviendo en otro país. Surfeando en Indonesia. Surfeando en Chapa. Sí. Siguiendo la olita. Sí. Como el padre. Logró. Miren qué hermosa. A ver. Esta imagen de Mika y Jero en unos años. Ay. No. 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 Era en un balcón. ¿Sabés qué pasa? Ya no sé. Hay un sabotaje. No, no, no. Intentan sabotear siempre. Hay un sabotaje. Te quieren bajar. No solo me dan los últimos 5 minutos de los viernes. Que la gente no se sienta. No. Es el mejor momento. Youtube está explotado. De hecho, me gusta. Puedes like, por favor. Me gusta. Me gusta like. Porque Diego, si no, se nos pone mal. Like al vivo. Like al vivo ya. Suscribite. Hay mucha gente. Es el mejor momento. Yo entiendo, pero... Están cansados. Dejen en paz a Yoshi, por favor. Yo vine al programa porque estaba Yoshi. Si no, no venía. Es verdad. Ayer me lo dijo. O sea, entonces déjense de joder y denle esos minutos. Obviamente. Porque ahora es cuando el programa levanta. Si no, venía arrastrando. Y 57. Bueno, la verdad que aquí les voy a decir. Pon el que quiera. ¿Qué es eso? No, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. No hay barato. Esta es la canción tan de tiempo. ¿Cómo que están a de tiempo? Son señores grandes que están bailando. ¿Es que te reí, Martin? ¿Sabés lo que es llegar así con Sandy? Vos... Ojalá llegues así con Sandy. No están bailando. Están bailando en un palmero ahí. Corri, están en un show de... ¿Qué quiere? Lo que quiere la chola. Están bailando. Poné lo que quiere la chola a ver que entra a tiempo. Poné. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Estamos seguros que esa gente no participó en algún tipo de cosa mala? Estamos seguros que tiene... Fijate que entra a tiempo. Es verdad que deben estar bailando eso. Corri, mirá. Lo que quiere la chola. Entra. Hoy sé que muy temprano la casa que no la hace. Porque... Ojalá, yo dame un punto. Es verdad que es otro tema. Porque papá y mamá... Era... Yo... Yo lo que quiero... Yo quiero llevar... Yo entiendo que ustedes quieran terminar el viernes. Seguro que yo quería terminar el viernes con una lágrima de Nacional Casero. Mirá, mirá. Mirá esto. Claro, voy a intentar. Vos seguís, yo intento. Sí, ese tema es más como... Más para un vals. Corri, van muy de tiempo. Pero bueno, es gente mayor que está haciendo lo que puede. Pero la gente mayor escucha. Pero desde ya... Algunos no, Corri. Algunos no, la verdad. ¿Qué te voy a decir? No, y bailar en un balcón. ¿Por qué me pones la cortina cada un minuto, Ruso? Qué lindo, los abuelos. Porque es lindo porque... Cuando llegás... Ay, se emociona. Cuando llegás y de golpe te das cuenta que tu abuelo... Se caga y se vea encima y de golpe vos lo fuiste a visitar y... Y está con tu abuela y de golpe vos abriste la puerta y se estaban toqueteando entre ellos. Nasa. ¿Qué pasó? No, Nasa. Ya, sigamos. No, no va. Te lo está remando, Nasa. Eh... Remar qué, no hay que remar nada. No hay que remar nada. No cayó una lágrima. No cayó una lágrima, no cayó una lágrima. ¿Sabés qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te juro. Me cansé. Rompieron, rompieron a una persona. No. Rompieron. ¿Sabés qué? Mirá, mirá. Hoy no está. A mí no me van a obligar a hacer nada. Yo te voy a decir algo. Son las 10... Bueno, es algo que Guido me quiere obligar. Yo lo voy a hacer. No. Pero... Que la joda. Yo hago una cosa. Son las 10 de la mañana. ¿Y sabés qué? Nunca en la vida los reto. Y esta vez... No. Los voy a retar. No, 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 no. Y esta vez van a tener un castigo. No, no, no. No. ¿Saben cuál es el castigo? No, no. No, no. No van a ver más videos hoy viernes. No. Salvo que... Fea la actitud. 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 No me van a hacer cambiar. ¿Y qué pasa si los ponemos? ¿Cómo? ¿Qué pasa yo de trinche? No, si los ponemos. ¿Qué van a poner? ¿Cómo? ¿Me veo como Angélica? ¿Sin presentación? Mirá cómo le dejaste al trinche. Me gusta, eh. ¿Te lo llenaste? Me gusté. No. Es que yo los tengo que retar. Perdón. Sí, me doy la panza. Perdón que esté viviendo este momento. Diego Leuco está en el chat y dice que tenías un solo video. Eso lo puso en el chat. Yo no... Yo no quiero... ¿Hay alguna posibilidad? Diego estará muy golpeado. Y con el filtro que pusimos. Porque si aparece... Yo no lo veo en el chat, pero te voy a decir algo. Yo realmente... Está durmiendo, Gordi. Está durmiendo, Diego. Está como 40 de viernes. ¿Yo los voy a retar? No, no. Dame un abuelo más. No, no, dale, Gordi. Y les quiero decir algo. Porque no lo dijimos. No. Sí, ya sé. Por eso está mal lo que vas a hacer. A ver qué, decilo. Y vas a anunciar una novedad de la semana que viene. Yo no estoy la semana que viene. Bueno. ¿Qué? Sí, chicos. No hay programa, eh. Te das un retiro de abuelos. No hay programa. Y por una semana, por dos semanas no van a tener más que este video que vimos. ¿Saben por qué? No, no. Dame un abuelo más. Porque lo dieron vuelta. Me pusieron a dos abuelos que estaban siendo románticos bailando una cumbia. De lo que quieren. Que parecían, chicos. Te dieron vuelta a vos. Mostrame un abuelo más, te pido. Dame un abuelo más. No, abuelo más. Tirame un abuelo más. Quiero un abuelo más. Un abuelo más. Un abuelo en la cara. Tirame un abuelo en el choppe, perdón. Soy yo se va a duplicar esto, me parece. Fue un poco mucho. Tirame un abuelo en el pecho. Quiero un abuelo. Ella siempre se quiere tirar cosas en el pecho o en la cara. No, en el pecho. En el pecho me acuerdo. En la cara el trin se lo tiró. Bueno, no sé qué quieren. Un abuelo en la cara. ¿Sabés qué? ¡Dale, Jorge! ¡Linda face! Poné lo que quieras. Yo no voy a presentar un carajo, ¿eh? Poné, Ángel, lo que ya pusiste en realidad. ¡Uy! Hay crítica. Ponelo. Este es lindo. Crítica al Olo. Este es muy lindo. Así que no quiero... Yo no quería presenciar esto. No quería... Pómalo. No, quedé cargado mal. Perdón. Sacame la cortina, Ruth. Si yo no la pido, no la ponemos. Pero... Che, vino un oyente desde Mendoza, ¿no? La verdad que sí. Perdón, ¿eh? Está angustiada. Te pedimos perdón. Reina, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Viernes de Abuelos? Está lejos, López. Un 10. Un 10, lo dejo segura, ¿eh? A ver, no dicen un, me dio miedo. Un 10. Es un 5. ¿Tiene un miedo? Sí, mirá, si quieren pónganlo. Termina mi cosa laboral, mi semana laboral. Poné, si querés, lo que ya pusiste, Ángel. Y con esto nos retiramos. A ver qué vamos a ver. Yo, pará. Ponéle cortina. Mi vida. Las manos de una abuela siempre se dan curativas. No tiene remate, es como eso. No, es que... No, no. Terminamos arriba. No. No, el pedo. Yo pensé que era la intro. No, no. Yo pensé que era para el chivo de vitaminas. No hay respeto, no hay respeto. Nasa. Sí. ¿Qué te está pareciendo la sección que es la primera vez que vos la vivís? Yo, por suerte, no tengo más abuelos. No, acá también cero de cuatro. Ninguno de acá. Entonces, ya está. No tengo que lamentarme por nada. Que la vergüenza la pase otro. No, no. ¿Cómo la vergüenza? Sí, no. Digo, de encontrarte de golpe. No, de encontrarte de golpe con esta situación. De la manito así, con la foto. Es como... O sea, la manito así es como que vas con tu pareja y es la foto de viaje. Pero con tu abuela en una mesa. Bueno, puede ser una subarmami, ¿eh? Del living, de la cocina. Y así todo. Me pega acá en el pecho. No, no. En el pecho. Me encanta, ¿eh? En el chopé. Sí. Me encanta. En el chopé. Me encanta. Me pasa como que es... Le falta un poco de punch. No. ¿A quién, perdón? A la sección. No, no. Como al video de los videos. No, no, no. Nasa. Nasa. No. Nasa, no. Nasa, no. Nasa, no. No, no, no. Yo como espectador lo digo, como espectador. No te entiendo. Sabes que no vuelve, ¿eh? Que es tu probable reemplazo. No, 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 no lo cagues. Yo no voy a estar. No, no, por eso. Yo voy a... Si a mí me toca, yo voy a tener videos de abuelos. No va a volver el Johnny, ¿eh? No vuelve el Johnny. ¿Quiere robarte la sección? No. ¿Quiere venir? Voy a abonar a tu sección. Nadie puede hablar de mi sección si no estoy yo. Al único que le daría la sección, quizás, depende cómo me levante, y tengo que aceptar los videos que me pasen, es el rulo mágico. Al único. Yo colaboré muchas veces. Por eso mismo. Con viernes de abuelos. Y Sabri es fanática. Es su sección favorita del programa. No sabía eso. Sí. Ay, me mataste con eso. Y vuelve. Ay, mire, mire. Fanática. ¿Segui por ahí? ¿Quién más de la familia? ¿La CGT? No, no, no. Es fanática. No, la CGT ahora. Recién se levanta. La CGT. Yo, yo. Bordi, último video para el 20 arriba. No, ya está. Ya está. No, no, no. No, no, hasta acá llegó mis videos. ¿Querés decir algunas palabras antes de irte? Por favor, Yoshi. Voy a decir unas palabras. Porque, chicos, Yoshi se va de vacaciones mañana y no va a venir por seis programas. Y para eso es importante que se nos cae un... Duele, Trin. Duele mucho. Duele mucho. ¿Me van a extrañar? Sí. ¿Cómo no te vamos a extrañar? Sos el alma de... No, eso lo tengo claro. De ver a la abuela. ¿Has dicho dónde te vas? No he dicho. Uy. ¿Querés que...? ¿Querés ir? Bueno. No, me voy a Nueva York. Por quinta vez. ¿Cómo están influencers? Sí. ¿Cómo están Nueva York, chicos? Los cuatro días que me fui fueron de laburo, que me salió así. Yo ya tenía el passage y dije, qué lástima si lo hubiese sabido antes. Pero bueno, nada, es hermoso y vamos a Ciudad, así que yendo. Los voy a extrañar con Juancho. No, no. ¿Cómo no? No hablo de mi vida privada, Borjo. O sea, no entiendo. Ah, no, porque... ¿Por qué historias? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Yo guardé y estoy para cambiar viernes de abuelos por martes, porque realmente es mucha presión. No, es que vino marquito de implementación, porque aparentemente hay algunas marcas que quieren aportar. Marte de abuelo. No, animal. No, no. Marte de gente. Ah, no, no. No, lunes de abuelos. No, porque viernes de abuelos siento que mucha gente viene y mira y yo me siento un poco incómoda a veces, ¿entendés? Estoy para cambiarle el día. Se suma Corea, me dicen, ¿eh? Gordi, para mí es positivo que haya gente acá. Sí, así es. Y cuando estuvo de Paul, se llenó de gente el estudio. La chispa no se quedó. Es una lástima. La chispa se fue. Mucha gente. Pero para mí es positivo, ¿eh? Que haya gente. ¿Qué pasó, gorduras? Que el trinche tiró una barbaridad. Se fue la tira del trinche. Pero bueno. Ahí está pasando. Yo creo que lo escuché de refilón. Perdón, los chicos hacen el programa de... Padre y familia. Ah, Padre y familia vienen acá. ¿Ya están acá? Sí. Bien, perfecto. Qué hermoso. Bueno, Gordi, felices vacaciones. Felices vacaciones. Que seas muy feliz. Te vamos a extrañar. Nasa, gracias por venir. Gracias, Nasa. Gracias por invitarme. Vamos a desear de buena pelea porque vamos a tenerte seguramente en estos días de nuevo. De vuelta. Seguramente. Y si nos tirás una, podemos ir a verte también. No tengo idea cómo es el tema de entradas, pero sí, dale. Yo ya saqué. Voy con mis amigos. 14 entradas en una muy buena ubicación. Ahí estaremos. Listo. Bueno, nada, los voy a extrañar. Los quiero. Gracias por acompañarnos, Dieguito. Si nos están mirando, mejorate. Te amamos. Mejorate, Diego. El lunes equipo completo. Mira cómo viene todo. Chicos, se quedan con Padre y familia, ¿eh? Porque nadie dice nada. Está en Mendoza que hoy a la noche van a hacer el show. El show. Así que nosotros nos reencontramos el lunes sin Johan, pero con Diego. Y con una sorpresa. Besitos a Ronde World. Los queremos por estar de otro lado. Gracias, Nasa. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Antes que nadie escucho, me hace feliz las mañanas. Antes que nadie me hable y me hace reír las mañanas. Es ese amor por informar. Ya hablando de la vida y muchos demás más. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Antes que nadie escucho lo que está por pasar. Hola, soy Rezu. Buen fin de antes que nadie. Buen día, chat. ¿Cómo los trata el viernes? Yo les traje las noticias resumidas para que arranquen el día con toda la info. Ah, y también les recuerdo que hoy hay programación especial. Che, no hay nadie dice nada. Ya llega Patria y familia. ¿Se acuerdan que les hablé sobre el juicio de Elegante? Bueno, hoy es una fecha clave porque se define el día de veredicto. Al músico le puede llegar a dar hasta 12 años de cárcel. Elegante está acusado por amenazas, privación ilegítima de la libertad, tenencia de drogas y encubrimiento. Y hay que esperar a ver qué pasa. Che, Bullrich le está metiendo a la reforma de las cárceles a full. La ministra de Seguridad presentó el plan Manos a la Obra, que consiste en que los presos hagan el laburo de mantenimiento en la cárcel. Hizo un video mostrando un poco y contando de qué se trata. Explicó que va a haber sanción para los que se nieguen. Ocio cedo, porque el que las hace, las paga. Israel confirmó la muerte del líder de Hamas. Después de otro gran operativo en la franja de Gaza, el ejército israelí mandó un dron a la casa donde fue el ataque para identificar a los terroristas. Según Israel, el hombre había sido uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre del 2023. Loquitos, hoy hay nada que no sepamos en horario especial de 12 a 14 horas. Los bichines arrancan una hora más temprano. No se pierdan los talentos ocultos del equipo, que siempre tienen algo para sorprender. Gente, el Chiqui Tapia fue reelegido como presidente de la AFA hasta 2028. El gobierno intentó poner trabas a la asamblea, pero no le dieron mucha importancia. Ahora hay que ver si lo aprueban igual o reciben alguna sanción. Mientras tanto, Tapia fue elegido por segunda vez y va a tener a Riquelme como vicepresidente. En esa misma reunión, la AFA confirmó una decisión polémica. Faltando solo 10 fechas para que termine el campeonato, anuló los descensos para que el año que viene la Liga Profesional se juegue con 30 equipos. Ninguna liga competitiva del mundo tiene tantos equipos y el propio Tapia dijo eso años atrás. Cambio de tema para contarles que los sets One Direction se despidieron de Liam Payne. El primero en postear fue Luis y de a poco el resto fue dejando su mensaje. Sus ex compañeros lo recordaron como un músico que siempre fue feliz haciendo lo que le gustaba. ¿Habrá reencuentro para un último adiós a Liam? Hoy hay TDT, boludo. Y en horario especial, hoy el equipo va de 2 a 4 de la tarde. Los van a hacer madrugar, así que hay que ver quién llega primero. La tía ya está remanija, así que no le pueden fallar a Marty. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde, así que... Y los dejo con algo de música. Duki sacó el primer single de Ameri, su nuevo disco. La canción se llama Barro y es un adelanto de lo que se viene en su nueva era musical. El videoclip es como resumen de sus inicios hasta llegar a donde está hoy. Se viene con de todo el Duco, ¿lo vieron? Como una hinchada y mi mejor frase en la pared pintada. Bueno, Patriotas, hoy el horario especial es de 10 a 12, así que no se vayan que ya, 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 ya arranca el programa. Nunca se sabe que puede salir de este delirio con las aperturas icónicas que se mandan. Quiero a todo el chat bancando. People, eso fue todo por ahora. Nos vemos en un ratito en el próximo pase. Si quieren seguir bien informados, lean el diario. No, mentira, les recomiendo que sigan a mis amigos de Resumido Info en todas sus redes. Están subiendo data muy copada a TikTok, así que pueden ir a chusmear. Y hoy sale un nuevo capítulo del podcast de Barbano. Si llegaste hasta el final del video, suscríbete. Y además, como te pido todo el tiempo en el programa, ponle like. Y fíjate que por ahí o por ahí tenés un próximo video para ver.